Bienvenidos al presente contacto en directo. En el estado Vargas se realiza un encuentro con gobernadores y candidatos que participarán en los próximos comicios del 15 de octubre. Melanie Moncada nos amplía la información. Melanie, te escuchamos. El contacto lo establecemos desde Rampa 4 en Maiketía, donde el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro lidera una nueva jornada de atención social dirigida a los estados y regiones del país, junto a los vicepresidentes sectoriales, gobernadores y candidatos revolucionarios a los 23 estados del país. En este momento el presidente Nicolás Maduro se va a dirigir a la nación. Lo escuchamos. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Estamos el lunes de regiones, lunes arrancando el trabajo en forma, con mucha motivación. Estuvimos ayer en Yaracuy compartiendo con el pueblo de Yaracuy el programa Los Domingos con Maduro. Y hoy tenemos una cita que para todos es muy importante. Es el lunes de trabajo con todos los estados, con todas las regiones, revisando tema por tema de las necesidades de nuestro pueblo en todos los 23 estados más el distrito capital. Hace dos semanas arrancamos esta metodología muy importante con todos los gobernadores y con los líderes y lideresas, candidatos y candidatas que muy pronto asumirán la conducción de sus estados luego de las elecciones del 15 de octubre. Próximo 15 de octubre se va a realizar la elección número 22 de la democracia revolucionaria, récord mundial. No hay país que se haya realizado más elecciones y consultas, referéndum público que Venezuela. Solo Venezuela tiene ese récord. La elección número 22. Y yo sigo llamando cada día, como debemos hacer, a todo el pueblo de Venezuela, el 22, perdón, el 15 de octubre, todo el mundo a cumplir con su conciencia, con su deber y con la pasión patria para seguir nosotros con los nuevos gobernadores, con las gobernadoras, con los gobernadores que sean reelectos, seguir construyendo paso a paso, todos los días, la necesidad de la respuesta de nuestro pueblo. Aquí tenemos la tercera edición del lunes de regiones. Tenemos la presencia de los estados portuguesa, gobernador, candidato, el estado Táchira, compañero, gobernador, el estado Trujillo, Vargas, Zulia, del Tamacuro, Falcón, Huarico, Lara, Mérida y Monagas. Así que pendientes, pendientes todos, Monagas, pendientes la gente de Monagas, Mérida, Lara, Huarico, Falcón, del Tamacuro, Zulia, Vargas, Trujillo, Táchira y Portuguesa. Aquí estamos, pues, vamos a hacer un debate bien interesante con la exposición de los proyectos que han recogido. Precisamente, calle por calle, asamblea por asamblea, y los lunes de regiones que vamos a fortalecer a partir de esta etapa histórica de la revolución, nos va a permitir ir llevando el pulso de las propuestas, las necesidades, un sistema de gobierno popular, un sistema de gobierno con el pueblo, desde el pueblo, junto al pueblo. Lo he venido planteando y lo ratifico hoy. Solo un sistema de gobierno popular, con el pueblo, desde el pueblo, junto al pueblo, escuchando, buscando la opinión, la propuesta del pueblo, va a permitir construir la Venezuela potencia en que estamos empeñados en construir. La Venezuela potencia, la Venezuela articulada, la Venezuela de iguales. Entonces, ¿qué quiere la derecha? ¿Qué ha querido la derecha siempre? ¿Cuál es el proyecto de la derecha, de sus candidatos? ¿Cuál es el proyecto que han llevado a las gobernaciones que, lamentablemente, han detentado en los últimos años? Una Venezuela de pobres y de ricos. Grandes mayorías pobres que dependen de unas élites enriquecidas, que toman el poder político para enriquecer grupos regionales, para favorecer intereses personales, y no para atender al pueblo, para empoderar al pueblo, para llevar educación, salud, vivienda, para llevar servicios públicos, para estar cerca de la gente, cuando la gente lo necesita, para construir la Venezuela potencia, Estado por Estado. Verdaderamente, la campaña electoral que se ha llevado adelante en estos días, por parte de los candidatos y candidatas de la patria, verdaderamente ha sido muy motivante, pedagógica, porque es una campaña de propuestas, es una campaña viendo al futuro, y es una campaña basada en hechos reales, ¿qué vamos a hacer en los próximos cuatro años? 2018-2022. ¿Qué vamos a hacer en vivienda? No estamos hablando... ¿Cómo decir? ¿Qué llaman? No estamos hablando gamelote, paguatadas, o cualquier otro adjetivo que usted quiera agregarle. No, aquí no se está hablando tontería. ¿Cuántas viviendas vamos a construir del 2018-2022? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en el campo de la salud? Para fortalecer el médico de familia, barrio adentro 100%, para fortalecer toda la red de atención primaria, secundaria, hospitalaria de salud. Concreto. ¿Qué vamos a hacer para todo el sistema de autopistas, sistema de carreteras, el sistema vial? ¿Qué vamos a hacer los próximos cuatro años? Propuestas concretas en el campo de la educación pública, de la educación inicial, de la educación secundaria, primaria, de la educación universitaria. ¿Qué vamos a hacer en el campo de la creación de empleo, el plan Chamba Juvenil? ¿Qué vamos a hacer junto a nuestros jóvenes en la cultura, en el deporte? Ha sido una campaña con propuestas concretas. Y esa campaña nos debe, como siempre nos lo planteaba el comandante Hugo Chávez, cada campaña debe ser un momento para el crecimiento, para mejorar, para articularnos más al pueblo. Para eso son las campañas electorales, para conocer mejor al pueblo, para visitar más al pueblo, para organizarlo más, para motivarlo, para llevar conciencia y para prepararnos para una vez obtenida la victoria del 15 de octubre, cuando cada uno de ustedes se esté juramentando como gobernador o gobernadora, estén listos para arrancar una nueva etapa, una nueva etapa de la revolución bolivariana en las regiones. Por eso es el lunes de regiones, que tenemos que, mira, hacer el esfuerzo máximo, vicepresidente ejecutivo, compañero Tarete Laisami, los aprovecho para saludarlo, el esfuerzo máximo para el funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno, como una instancia permanente, no burocrática, no lenta, no espasmódica o periódica cada tiempo que nos acordemos, no, el Consejo Federal de Gobierno es tan importante como el Consejo de Ministros. Debe reunirse permanentemente. Yo diría, cada lunes tiene que haber reunión del Consejo Federal de Gobierno, a partir de la nueva etapa después del 15 de octubre. Y en esa instancia tenemos que ventilar, bueno, cómo evoluciona cada plan del gobierno, qué recursos hacen falta, qué cosas hay que hacer para mejorar en todos los aspectos. Cómo avanza la organización popular, los CLAP, por ejemplo, los nuevos plan de los CLAP, fortalecimiento del sistema alimentario regionalizado, cómo marcha el sistema económico y la capacidad productiva específica de cada estado, de cada región. Yo he visto los programas económicos extraordinarios que cada uno de ustedes ha venido ilvanando, ha venido trabajando con sus equipos de gente pensadora, de gente con capacidad de las universidades, de las universidades, del movimiento popular. Así que tenemos que ir fortaleciendo el sistema de gobierno popular regionalizado que nos permita a nosotros dar respuesta en tiempo real y gobernar con mayor eficiencia y eficacia. Así que saludo, bueno, también al compañero Elías Agua Milano, vicepresidente de las misiones, ministro de educación. Felicito, el día de hoy se han iniciado las clases en todos los liceos del país. Desde aquí le damos un aplauso a los estudiantes de nuestra patria. Queridos y amados estudiantes de los liceos, hoy empezaron clases, pues, qué emoción para los que llegan a primer año, por ejemplo, con su uniforme nuevo. Llevan toda la esperanza, además, de que ya es una nueva etapa en la vida. Y también la esperanza de los padres, las madres, la familia, ya ver el muchacho, la muchacha en primer año ya. Salud especial a todos los que entraron a primer año y a todos los liceístas del país. Y a los que llegan a quinto año ya alzados, pues, porque ya llegaron a quinto año y ya van para la universidad. Es una gran felicidad estos días de inicio de clase. Hoy estuvo el vicepresidente de gobierno, Elías Aguan, ministro de educación, al frente del inicio del año escolar a nivel nacional. Saludo también al gremio magisterial. Hay que estar pendiente siempre del gremio magisterial, de sus propuestas, sus necesidades, maestros, maestras, profesores, profesoras. Igualmente al movimiento bolivariano de familias, a los trabajadores, trabajadoras, la educación pública, gratuita y de calidad, que sólo ha garantizado y garantiza la revolución bolivariana. Y tenemos que seguir articulando. Hoy, precisamente, ha sido la orientación que he dado, seguir articulando todo el apoyo para la recuperación de los liceos, para la construcción de nuevos liceos, y además seguir articulando todo el apoyo para el fortalecimiento de la actividad cultural, deportiva y toda la actividad que lleve a la creación de valores de los estudiantes del país. Para empezar, con buen pie, este lunes en regiones no se separe de la televisión, de la radio, estamos transmitiendo por Facebook, Live, Instagram, Twitter, Periscope y YouTube. No se separe que va a haber anuncios muy importantes para cada uno de los estados presentes, pendientes, pero antes de iniciar la sesión de este lunes de regiones, especial hoy, 2 de octubre, vamos a darle un pase al Estado Monagas. Estado Monagas, aquí tiene a su gobernadora, Yelitza Santaella la avanzadora, ah, combatiente, Yelitza Santaella, querida camarada y hermana, vamos a darle un pase allá a la viceministra María Eugenia Piñero, para que, junto a todo el personal del liceo bolivariano Zamora 200, nos dé el inicio del año escolar desde la profundidad del oriente del país. Estamos listos para el pase. Adelante, liceo bolivariano Zamora 200. Buenas tardes, querido presidente, buenas tardes, ministro Elías Agua, nos encontramos acá, en el municipio Punceres, sector tropical del Estado Monagas. Presidente, misión cumplida, querido presidente, hace cuatro meses, usted, cuando inauguró el hospital del Furrial, ofreció esta magnífica obra, y hoy, que estamos iniciando las clases en educación media, estamos inaugurando el liceo nacional bolivariano Zamora 200. Un aplauso, presidente. Estamos en una fiesta pedagógica. Acá nos acompaña la directora de la zona educativa, la profesora Carmen Martínez, nos acompaña la alcaldesa, Magali Villalba, nos acompaña toda la organización comunitaria de la comunidad educativa, el movimiento bolivariano de familia, la OVE, las cocineras de la patria, los docentes, los estudiantes, todos, los niños, las niñas, profesoras, obreros, administrativos, todos en una fiesta pedagógica, en este momento, en esta obra de inversión, una obra que tiene cinco mil millones de bolívares, presidente, y que además está constituida por dos módulos con tres niveles. En esos tres niveles nosotros ubicamos doce aulas, bien dotadas cada una con sus mesasillas. Además, tenemos los laboratorios, cuatro laboratorios, un laboratorio de química totalmente equipado, laboratorio de biología equipado totalmente de física, y un laboratorio de informática que tiene sus computadoras, veinte computadoras, y tiene además un laboratorio de robótica para que los muchachos puedan estar en la revolución tecnológica y en la revolución productiva, porque tenemos además los espacios para los conucos escolares, que es la línea de trabajo ahorita de la pedagogía productiva, donde trabajaremos la nueva cultura de educación y trabajo. Es muy importante señalar también que esta obra va a ser un centro para la comunidad, porque acá también van a trabajar con la misión Sucre, la misión Robinson, la misión Rivas, entonces son espacios muy importantes. Esta obra generó cincuenta empleos directos, ochenta empleos indirectos, además de eso tenemos veintiséis docentes, dieciséis obreros, nueve administrativos, cinco cocineras de la patria, esas mujeres trabajadoras, luchadoras. Hoy, bueno, probamos su arte culinario, una excelente obra. Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes fueron atendidas, dotadas, dotadas y equipadas con sus morales, con sus útiles escolares. Tenemos acá una atención integral para una educación de calidad, presidente. Bueno, quiero dejar en la palabra a un estudiante de la OVE. Educación. 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 Bueno, buenas tardes, señor presidente. En verdad que aquí estamos muy bien agradecidos por esta obra ya de recién vergadura que usted nos ha regalado para nuestra educación en verdad gratuita y plena y segura que aquí en el municipio de Puceres en verdad estábamos requiriendo de una estructura como esta, de un salón como esta, de un plantel como este jamás visto. Entonces, gracias a la revolución lo hemos podido tener, gracias a la gobernadora, gracias con el trabajo de la alcaldesa, con el trabajo de usted, nuestro presidente y el comienzo y la raíz por donde empezó esto que fue nuestro presidente Hugo Chávez Frías que en verdad lo llevamos en nuestro corazón y de parte de la organización bolivariana estudiantil le damos las gracias con el corazón sinceramente y cuente con nosotros como estudiantes, no votamos pero hacemos el esfuerzo de estar con usted para adelante, para donde vaya estamos nosotros a pesar de las adversidades que hemos pasado como es la guerra económica en verdad estamos orgullosos que además de todos esos problemas que hemos tenido que pasar usted no nos ha dejado a un lado porque nos ha dado el lugar que merecemos como estudiantes nos ha dado la oportunidad de salir adelante y tener oportunidades como chamos que en el pasado se han quedado sin una educación por no tener una oportunidad en este momento con la revolución 18 años nos han dado la oportunidad de seguir adelante y tener un futuro mejor en verdad que estamos agradecidos y para adelante para adelante con el proceso revolucionario gracias una cocinera de la patria quiere también dar las palabras igual que una compañera del movimiento bolivariano de familia bueno mi comandante ya mi comandante Maduro un cordial saludo les enviamos las cocineras de la patria del estado Moná municipio Puceres agradecida estamos agradecida estamos nuestro señor presidente Maduro por esta ardeja que usted nos ha dado a nosotros sin más nada que decirle cuente con nosotros las madres cocineras de la patria las madres cocineras de la patria señor presidente para el 15 de octubre señor presidente cuente por el 1 por 4 señor presidente y agradecida estamos todas las mujeres del municipio Puceres las madres cocineras de defender la revolución del estado Moná señor presidente muchas gracias buenas noches presidente mi nombre es Eliane Callas por represento la vocería del movimiento bolivariano de familia estamos nos encontramos en las instalaciones del liceo nacional bolivariano Zamora 200 agradecido agradecido a nuestra gobernadora Yeliza Santaella a la viceministra que nos acompaña nuestra alcaldesa doctora Magali Villalba ya que en tiempo récord fue construido estas instalaciones agradecido ya que esto solo se logra en revolución y agradecido eternamente por la continuidad del legado de nuestro comandante Chávez muchas gracias bueno gracias al gobierno bolivariano por esta obra para nuestros estudiantes de educación media para finalizar quisiera dar la palabra a una niña que es del sistema de orquesta presidente es una belleza esta niña como toca su flauta aquí hubo aquí hubo un encuentro cultural todo el día con los estudiantes las estudiantes tanto de este liceo como del circuito educativo entonces nos encontramos acá con esta joven hermosa que ha representado al país en Italia se ha presentado con conciertos de flauta adelante hija buenas noches señor presidente mi nombre es Yolene Peinado tengo 13 años de edad y curso tercer año estoy muy agradecida por este gran gran plantel y hermoso liceo que nos han otorgado hoy que será nuestra nueva casa de estudio también podemos contar con nuevas instalaciones que nos contábamos en el otro plantel como laboratorio de física y química y también un ceviche que no podemos un ceviche que podemos utilizar ya cuando nos manden a investigar no tenemos que sacar dinero de nuestro bolsillo para pagar en un cyber o cualquier cosa sino que podemos acudir directamente al ceviche y ahí nos ayudarán con lo que puedan también quisiera darle gracias porque no sé cómo decirlo pero me siento emocionada por estos bolsos los cuadernos la computadora y todo pues no sé qué decir ya estoy con las lágrimas afuera bueno qué bellos son nuestros niños nuestros jóvenes de la patria estamos haciendo patria presidente en estos momentos estamos desarrollando las cinco líneas de acción cinco líneas estratégicas y acá la institución educativa está sumada a la revolución productiva tecnológica cultural al fortalecimiento de la comunidad educativa a través de las organizaciones movimiento bolivariano de familia queremos agradecer bueno muchísimo al gobierno regional al gobierno bolivariano nacional por estar muy pendiente de nuestra educación quisiera darle la palabra rápidamente al director de la institución educativa el profesor Carlos Antón buenas tardes presidente Nicolás Maduro presidente obrero ante todo quiero darle las gracias a Dios también al presidente eterno Hugo Rafael Chávez Fría a usted presidente Nicolás Maduro a la gobernadora del estado de Elixa Santaella a la viceministra por estar aquí con nosotros a nuestra jefa de zona Carmen Martínez y a toda la comunidad en general del municipio Pucer en especial del sector de Tropical por apoyarnos en esta dura tarea conjuntamente apoyarnos en esta dura tarea para que todo saliera adelante con el apoyo de las comunidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que somos uno solo Pueblo Unido y Fuerza Bolivariana muchísimas gracias por estas instalaciones y rodilla en tierra con usted mi presidente bueno presidente este es el pueblo monaguense que lo ama que lo quiere y que lo saluda y que con gran gratitud reciben esta magna obra esta magnífica obra para sus estudiantes y para el municipio Pucer saludos presidente saludos ministro Elías y saludos a todo el gabinete muchas gracias educación admiración por tanta bellosura por tanta conciencia de ustedes las palabras de esta estudiante de 13 años Yoleinis peinado se llama Yoleinis 13 años tercer año bien adelantado su emoción es nuestra emoción para eso lo hacemos nosotros todos lo hacemos todo todo lo hacemos por amor por compromiso porque yo siento lo que ustedes van a sentir cuando llegue el Morral con sus cuadernos con sus libros cuando les llega la Canaima cuando llegan a un liceo y tienen su maestra y no tienen ningún impedimento nadie les impide por cobrarle una matrícula que nuestros muchachos se eduquen para el futuro no nadie al contrario hay que salir a buscar ministro Elías Agua a los muchachos que todavía no están incorporados a la educación tenemos un 90% en promedio de escolarización un porcentaje alto uno de los más altos de América Latina y del Caribe si no es más alto solo Cuba tiene los récords educativos de América Latina y del mundo y después de Cuba venimos nosotros allí cabalgando un nuevo tiempo educativo para los niños niñas y para la juventud que ha empezado clases hoy precisamente este liceo ha quedado muy bonito y con este modelo debemos nosotros continuar compañero ministro Elías Agua continuar toda la fase de construcción de la infraestructura educativa del país fíjense ustedes algunos datos atención maestros maestros y al pueblo en general padres madres representantes estudiantes tremenda conciencia también del joven Leiber que habló muchacho también de la OVE de la madre cocinera con aquella claridad siempre y aquella pasión del director del liceo que parece un estudiante de los jóvenes que se ve parece un estudiante de quinto año a toda la comunidad al movimiento bolivariano de familia siempre todo el apoyo muy cerca muy cerca Elías tenemos que estar del movimiento bolivariano de familia muy cerca junto con ellos para arriba para abajo todo el tiempo actividades actividades de apoyo todo el tiempo fíjense estos datos que me trajo el ministro hoy se iniciaron clases en 6.058 instituciones de educación media en Aguara 6.058 ministro Reverol ministra Erika Farías presentes de estas instituciones 2.216 perdón de estas instituciones están matriculados 2.216.997 estudiantes de los cuales miren este dato importante gobernadores gobernadoras futuros gobernadores futuras gobernadoras esto solo se logró en revolución Venezuela es única en esto fíjense ustedes de estos estudiantes 1.559.998 el 70.36% están en la educación pública compañero Francisco Javier Arias carne así no era hace 18 años era al revés primero la matrícula era mínima mínima del 40% el nivel de deserción escolar lo que hacía era crecer y la educación pública había llegado al 30% 40% educación pública entre comillas porque se cobraba para poder ingresar a los liceos y los servicios educativos eran nefastos totalmente deteriorados no estaban a la altura de la educación que necesitaba el país 70% de los estudiantes estaban en la educación pública 656.999 el 29.64% en la educación privada estos son datos importantes y tenemos que avanzar cada vez más mucho más en la educación media general también el porcentaje se mantiene y en la educación técnica son elementos muy importantes también nosotros tenemos un apoyo permanente a pudiéramos decir una educación híbrida entre privada y pública que son los establecimientos educativos de la asociación venezolana de educación católica a la AVEC desde aquí le envío mi saludo a la AVEC a sus directivos y a todos los liceos y escuelas de la AVEC y del sistema de fe y alegría ¿verdad? compañero Elías también nosotros mantenemos un subsidio una subvención muy importante que vamos a consolidar vamos a seguir fortaleciendo a todo nivel compañero Elías Agua si nos puedes dar un saludo en este día de inicio de clase y una orientación de lo que va a ser este año escolar 2017 2018 que va a ser el mejor año escolar de la historia educativa de Venezuela anoten lo que así va a ser gracias compañero presidente y reconocer en usted el apoyo y la importancia que le da la educación tal cual se la daba a nuestro comandante Hugo Chávez lo primero que hay que decir presidente es que lamentablemente la educación pública y gratuita es casi ya una excepción en el mundo en nuestro propio continente no más de seis países exactamente los de la alianza bolivariana para nuestra América son los que tienen plenitud de gratuidad en todos los niveles de la educación de la educación pública el resto prácticamente es imposible para las mayorías populares para los hijos de las mayorías populares iniciar el proceso educativo y culminar una carrera universitaria eso es lo primero que tenemos que resaltar porque no es poca cosa tener a más de a casi seis millones de estudiantes quinientos mil docentes con salarios estables permanentes que garantizan la educación pública y gratuita lo segundo es el gran esfuerzo de integración para el proceso educativo un programa de alimentación extendido y creciendo aquí se había eliminado para el año 98 no existían los programas de alimentación en las escuelas correcto salvo alguna que otra merienda una galleta nutricional que daban de vez en cuando en aquellas políticas compensatorias hoy el 65% de nuestros planteles tienen el programa de alimentación escolar incluyendo los liceos y este año vamos a llegar por lo menos al 80% con los recursos que usted aprobó hace apenas 15 días lo segundo la dotación de los instrumentos pedagógicos ¿no? libros cuadernos las canaimas el acceso a la tecnología otro derecho que yo creo que sí es casi único en el mundo el acceso gratuito a computadores eso no lo tiene nadie en el mundo y eso lo tiene la revolución bolivariana el modelo socialista bolivariano y luego un elemento otro elemento presidente nosotros hemos trascendido incluso la constitución de la república porque la educación pública y gratuita solo es hasta el pregrado universitario con la micromisión Simón Rodríguez nosotros estamos garantizando en este momento la formación de mejoramiento profesional componente docente y especializaciones en matemáticas física y química a 60 mil maestros posgrados de manera gratuita ¿no? es una integralidad y además bueno las variables que usted ha instruido como orientaciones pedagógicas ¿no? la comunidad educativa la convivencia la tolerancia el reconocimiento más allá de nuestras diferencias como venezolanos y venezolanas dentro del espacio del aula de clase la cultura del trabajo los conuncos escolares el desarrollo de los grupos de trabajo el reforzamiento de las escuelas técnicas industriales agroindustriales agrícolas el acceso a las tecnologías y los núcleos culturales el teatro César Rengifo la canción necesaria que también está cogiendo mucha fuerza en nuestros liceos el canto necesario yudalí primera cultivadora en nuestros jóvenes en verdad que mire obviamente que hay problemas pero nosotros tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de la educación pública venezolana que está creciendo que está creciendo a paso firme y que está creciendo en base a valores al profundo amor a la pato usted escucha a esos jóvenes pero puede escuchar a los de primaria hay compromiso con la patria hay compromiso con nuestra historia hay compromiso con la convivencia con la paz y con la transformación de la sociedad hacia una sociedad cada día mejor hacia una nueva sociedad así es una nueva sociedad se construye en la escuela en la escuela en los valores que allí se transmiten algo muy importante que dice el compañero ministro Elías Agua muy muy importante para el futuro del país de su democracia de la paz es el espíritu de tolerancia de educación en valores de tolerancia en los valores del respeto a la diversidad de la solidaridad de la unión que hay en los liceos y escuelas públicas ustedes no verán compatriotas que me escuchan no verán en ningún establecimiento público un un espíritu de intolerancia política cultural ideológica como si se ve en muchos establecimientos privados donde si hay un niño o un joven hijo de una familia chavista o que se asume chavista es perseguido yo tengo pruebas sobre eso hay muchos procesos de investigación administrativa en curso abiertos y en desarrollo porque lamentablemente hay una derecha fascista en Venezuela que ha logrado influencia en algunos niveles de la educación privada primaria secundaria y universitaria y han convertido algunos de estas instituciones privadas en unas especies de guetos ideológicos de persecución contra quienes piensan diferente a ellos eso existe y usted busca alguna institución pública cualquiera que usted vaya a ir ahí todo el mundo es amigo de todo el mundo ahí todo el mundo se respeta ahí no se está persiguiendo a nadie por el color de la piel por la forma de ser porque piense de una manera no ahí los muchachos son muchachos como deben ser comparten sus juegos sus recreos sus estudios sus momentos de fiesta sus momentos de música sin intolerancia hay otros problemas que estamos trabajando el tema de la cultura de la violencia de los antivalores esos son problemas que estamos tratando en el resto de la sociedad y en los centros educativos que no se reproduzcan pero problemas de intolerancia y persecución por razones de simpatía ideológica o política no existe en la educación pública venezolana es territorio libre de intolerancia y fascismo y así debemos mantenerlo y cultivarlo esto es muy importante esto yo lo digo porque tenemos muchas denuncias de instituciones privadas y usted compañero ministro al frente con todos los equipos y aplicando la ley aquel que utilice un aula de clase para hacer bullying o perseguir a un niño o una niña o a un joven porque su familia echa vista o por algo parecido o porque el niño o la niña manifiesta alguna simpatía con la revolución bolivariana o otra forma de expresión política bueno que todo el peso de la ley caiga solo con la autoridad y la ley podremos derrotar los visos de rebrote fascista que hay por allí en los distintos espacios de la vida social del país así que vamos a desarrollar una educación pública democrática que respete la diversidad que estimule proponga valores los valores de la patria los valores de la solidaridad que profese un profundo afecto a la necesidad del conocimiento al estudio una educación de carácter científico del siglo XXI una educación que fortalezca la identidad nacional la identidad nacional para sentirnos orgullosos y orgullosas de ser venezolano que se sientan felices de vivir en la patria que vio nacer a los libertadores de América una educación que reafirme el nacionalismo revolucionario de Bolívar de Zamora una educación que enseñe a valorar la historia de 500 años de resistencia y de lucha eso es muy importante eso es muy importante compañero una educación de valores que eche las bases de una nueva sociedad así que bueno desde aquí le envío mi saludo mi afecto y todo mi compromiso a las comunidades educativas del país han empezado las clases en la educación secundaria del país y vamos a tener el mejor año escolar que jamás hayamos tenido felicidades felicitaciones que Dios los bendiga y que viva la educación pública gratuita y de calidad bueno vamos a empezar lunes de regiones pues de forma directa vamos a darle la palabra a los líderes y lideresas de todos los estados presentes hoy es la tercera jornada del lunes de regiones para ver los proyectos que han recogido y para evaluarlos y aprobar los recursos para los proyectos para todos los estados del país le entrego la palabra al vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela Tarek El Aizami buena noche presidente saludo a todas y a todos vamos a dar inicio a esta jornada de trabajo la tercera jornada de trabajo como usted lo ha dicho el gobierno de las regiones para apoyar y seguir impulsando el desarrollo de los estados en compañía del gobierno bolivariano nacional en este sentido presidente le propongo que iniciemos con el derecho de palabra a la querida hermana compañera gobernadora Yelipse Santaella gobernadora del estado bolivariano de Monagas adelante compañera gracias camarada Tarek saludo camarada presidente de verdad quiero expresar esta noche mi agradecimiento en nombre del estado Monagas porque el día 3 de marzo de este mismo año 2017 cuando usted nos visitó en la inauguración del hospital doña Felicia Cabello allá en el furrial usted nos aprobó este recurso que convertimos en una obra hermosísima para recibir a nuestra juventud en seis meses fue construido este hermoso liceo allá en el municipio Punceres estamos haciendo pues alarde a nuestro lema lealtad y eficiencia porque la lealtad tiene que ver con la eficiencia no solo se vale ser leal sino también eficiente en la acción de gobierno es correcto en el día de hoy quiero agradecerle también en nombre de los monaguenses estos recursos a través de los diferentes proyectos que se van a aprobar en el día de hoy seis proyectos pero quiero resaltar dos proyectos sumamente importantes porque la revolución es inclusión y aquí hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la culminación de la primera etapa de la vialidad de un aliviadero norte conocido como la avenida La Avanzadora que va a servirle a un sector de la clase media en el estado Monagas porque solamente tienen pues allí la avenida Ugarte Pelayo cuando está cerrada estas estos camaradas estos ciudadanos que viven en estos sectores no tienen opción nosotros hoy en revolución le estamos dando una opción con la construcción de este aliviadero por el orden de 30 mil millones de bolívares muy importante y el otro que yo quiero resaltar de los seis tiene que ver con el asfaltado en distintos sectores del estado Monagas por el orden de 20 mil millones tiene que ver también con la atención a nuestros sectores populares no solo atendemos acá sino también clase media por consiguiente nosotros pues agradecemos esta disposición que siempre ha tenido usted por eso es importante la coordinación de un presidente con sus gobernadores y gobernadoras de estado así es la importancia de estas reuniones porque es aquí precisamente donde hacemos pues los planteamientos y en esa armonía que tenemos nosotros podemos aprobar los recursos para los estados de allí la importancia vital entonces que el gobierno nacional esté unido a cada uno de las regiones del país bueno muchas gracias vamos a recibir las propuestas del estado Monagas gobernadora por favor si me las hace llegar me las acerca y reafirmo precisamente lo que acaba de decir la gobernadora Yeliza Santaella la avanzadora la coordinación la armonía entre el presidente de la república y los gobernadores y gobernadoras del país Siga avanzando Monaga 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 Atención Monaga y todo este proceso que estamos viviendo sobre todo a partir de la constituyente nos lleva a renovar los métodos de trabajo a aprender a mejorar renovar aprender mejorar permanentemente esto que estamos haciendo lunes de regiones y que el consejo federal de gobierno esté cada vez más integrado es decirle al país si se puede mejorar si podemos superarnos si podemos renovarnos ¿para qué? para gobernar mejor ¿para qué? para atender los problemas de la gente los lunes de regiones tiene que ser el método del consejo federal de gobierno para que nosotros estemos en conexión permanente con el pueblo gobernadores líderes gobernadoras lideresas recorriendo pateando la calle como dicen por ahí así le dicen ¿verdad? patear la calle caminando los caminos yo prefiero patear es como duro caminando los caminos del pueblo caminando con el pueblo escuchando al pueblo abrazando a nuestro pueblo y recogiendo recogiendo una nueva etapa constituyente de la revolución todas las etapas tienen sus métodos sus formas de trabajo ha llegado el momento de una nueva etapa constituyente de mayor coordinación de mayor eficiencia de mayor eficacia combinando estos métodos que ha dicho la gobernadora Yelitza Santaella la avanzadora de Monagas combinando la lealtad absoluta y suprema con la eficiencia la lealtad con eficiencia es doble lealtad porque es lealtad con soluciones a los problemas vamos a ver el punto de cuenta que me ha traído la gobernadora lideresa de Monagas para procesarlo aquí está ya lo explicó muy bien punto de cuenta para hacer una inversión en siete puntos fundamentales más allá inclusive de lo que ya hemos aprobado normalmente en el transcurso de estas semanas y de estos años que nos llevan a la construcción de obras en todo el país en primer lugar la electrificación de diversos sectores del estado Monagas proyectos eléctricos me está solicitando 20 mil millones de bolívares es una buena inversión seguir fortaleciendo aprovecho para alertar a todo el pueblo de Venezuela atención mañana el vicepresidente ejecutivo junto junto al ministro reverol y al jefe del SEBIN van a dar a conocer un plan que hemos capturado y hemos develado con operaciones especiales de inteligencia el día de ayer domingo primero y el día de hoy lunes dos de octubre hemos capturado un plan bueno de un grupo de derecha de la oposición fascista para atentar contra servicios públicos fundamentales contra el servicio de electricidad como ya han atentado contra el servicio en Falconio y tuvimos que atenderlo en tiempo récord el fin de semana tan desesperado desesperado hay dirigentes del más alto nivel de la oposición venezolana involucrado en un plan para atentar contra servicios eléctricos servicios de prestación de gasolinería a nivel nacional servicios de agua es una campaña para generar desasosiego descontento y llamo al pueblo a salirle al paso a esta campaña terrorista ya hemos capturado tenemos en nuestras manos y vamos a poner al servicio de la justicia a parte de este grupo que ha sido capturado con las manos en la masa con pruebas en física concreta el plan arrancaba hoy lunes y logramos disipar parte del plan que arrancaba hoy lunes como decía José Martí en silencio ha tenido que ser y hemos ido en silencio hasta que capturamos parte de la cabeza y estamos persiguiendo al resto de los grupos no vayan a creer ustedes que la derecha se volvió democrática de la noche a la mañana y salió de la guarimba y va para las elecciones y no va a hacer nada que aquí nadie sea inocente que nadie caiga en el error de la inocencia esa derecha es violenta y es fascista y detrás de ellos quien está el imperialismo norteamericano la embajada gringa ¿por qué le ponen tanto obstáculos a un proceso de diálogo y entendimiento político democrático en el país? porque su camino siempre es la conspiración el complot la trampa el zarpazo así que bueno mañana el vicepresidente Tarek El Aysami presentará los primeros elementos de prueba de este plan y llamo al pueblo a defender la paz la tranquilidad que hemos ganado en este tiempo y a la fuerza armada nacional bolivariana pendiente a las fuerzas policiales pendiente y elevar mira los niveles de defensa de nuestro pueblo valga el comentario continuamos en lunes de regiones segundo proyecto culminación de la primera etapa de la vialidad aliviadero norte ha venido la avanzadora desde la progresiva cero más cero 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 hasta tres tres más cero cuarenta sector tipuro parroquia boquerón municipio maturín y para esto me piden una inversión buena importante son las inversiones que ya empiezan a desarrollarse viendo al futuro dos mil diecisiete dieciocho diecinueve las obras de electrificación de vialidad de servicio público me están solicitando treinta mil ochocientos millones de bolívares aprobados monagas aprobado yelipse la avanzadora en tercer lugar ha faltado de distintos sectores del estado manuagas todo el plan de asfalto la feria del asfalto dirigida directa por la gobernación entregale los recursos Tarek entregale el asfalto y todo el apoyo para llevar el asfaltado sobre todo a las comunidades a los barrios al pueblo 30 mil millones de bolívares aprobado en cuarto lugar iluminación y acabados exteriores en el complejo de piscinas del polideportivo Maturín municipio Maturín dos mil quinientos millones de bolívares para la juventud aprobado en quinto lugar rehabilitación de canchas deportivas en los 13 municipios del estado monaga canchas deportivas bueno también para la comunidad en general y para la juventud en especial seis mil 130 millones de bolívares aprobado para la juventud para el deporte para la vida movimiento por la paz y la vida en sexto lugar rehabilitación integral de infraestructura del hospital tipo 2 doctor Darío Márquez ubicado en la localidad de Caripito saludo a toda la gente de Caripito camarada no yo me acuerdo muy jovencito iba para Caripito yo ya militante yo de la liga socialista en Caripito 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 saludo me está solicitando para la rehabilitación integral del hospital diez mil quinientos millones de bolívares y se lo merece diez mil quinientos millones de bolívares aprobado los recursos en séptimo lugar equipamiento y dotación de recursos en áreas específicas de la red hospitalaria del estado Monagas ocho mil quinientos millones de bolívares aprobado así que aquí estoy aprobando los recursos para siete proyectos fundamentales en salud vialidad deporte electrificación inmediato fondén inmediato aprobado aquí está me da mucha alegría entregarle estas obras que vienen de Monagas y ahora vuelven a Monagas con recursos con bueno con con todo pues aquí está estado Monagas continuemos por favor acto seguido le cedemos la palabra presidente al líder de la juventud y de las fuerzas revolucionarias en el estado Mérida Jason Guzmán adelante camarada correcto bueno primero que nada muy buenas noches señor presidente quiero comenzar por agradecerle que en la jornada anterior en este método de trabajo donde usted aprobó un conjunto de recursos se dio ya inicio esta semana junto con la presencia de nuestro vicepresidente ejecutivo de la obra más emblemática para el vigía en el estado que es el hospital del vigía 252 mil millones que usted aprobó oye muy importante menos mal Jason que lo recuerda compañero Alexis se aprobaron los recursos y yo vi que ustedes estuvieron con el pueblo del vigía ya activado eso como sentiste tú la activación de ese plan si precisamente por eso le estoy agradeciendo en nombre del pueblo del vigía porque esa esa es una obra que que es producto de de esas heridas como decía el ministro Elías Agua las heridas de la guerra económica fue una de las obras que estuvo paralizada y con la aprobación de los recursos que usted ha dado ya de inmediato comenzaron los trabajos en estaba en tres turnos una vez que se hizo el anuncio se redoblaron los esfuerzos y están trabajando en cuatro turnos para garantizar que esa obra Dios mediante esté inaugurándose en el mes de diciembre de este año para empezar a beneficiar y garantizar la salud del pueblo de Mérida eso es para nosotros muy importante sobre todo por la influencia que ejerce sobre la zona sur del lago la zona panamericana la zona del eje del valle del mocotí en la atención en la salud y que directamente disminuye la afluencia al hospital universitario de los Andes pero quería decirles sobre los temas de los proyectos con los que estamos trabajando de los recursos que usted aprobó en la jornada pasada y en esta nueva jornada porque nosotros tenemos que garantizar que esos recursos nos ayuden a construir los escenarios de paz de paz de un estado que tiene dos motores fundamentales de su vida que uno es el tema productivo el tema agrícola y el otro es el tema turístico y ambos dependen de la paz y hay un tercer elemento que depende también de la paz que es el motor académico el motor estudiantil que requiere de la paz para avanzar para no perder el tiempo la juventud pierde mucho tiempo cuando no hay paz entra en tiempos de ocio y para nosotros es sumamente importante que la paz nos ayude a garantizar productividad estudio y turismo que son parte de los motores del desarrollo del estado de Mérida pero sin embargo sí quisiera hacer sobre todo una reflexión en los temas críticos que vienen afectando a nuestro pueblo y son las prácticas muy alejadas de los valores y los principios de quienes deberíamos estar protegiendo y cuidando a nuestro pueblo me refiero en el tema de los servicios hay una deficiencia con temas de servicios usted lo ha lo ha dicho ahora mismo el tema del servicio eléctrico que viene siendo objeto de cortes permanentes y de saboteo y que para nuestro pueblo pues significa realmente una afectación bien grande ahí queremos nosotros también hacer planteamientos en materia de inversión para garantizar que haya mejor prestación del servicio en el tema del combustible que ha hecho mucho daño la migración de los bachaqueros del combustible desde la zona fronteriza hacia el estado medio que ha venido afectándonos fuertemente y bueno temas que para nosotros son claves en la inversión dotaciones para el tema de insumos para nuestros productores ha sido una de las peticiones permanentes que nosotros hemos solicitado así como el fortalecimiento del sistema de seguridad para el tema turístico y por supuesto el pueblo siempre nos está pidiendo incrementar la atención con el tema de los CLAP incrementar el número de asignaciones de viviendas por la misión vivienda venezuela el tema del pasaje estudiantil que es bien importante lo que usted anunciaba ayer sobre la comisión para resolver el tema del pasaje estudiantil sobre todo en el estado media que ha sido uno de los espacios fundamentales de esa lucha histórica de los derechos de los estudiantes y que por supuesto nosotros en revolución no vamos a abandonar esa lucha porque siempre ha sido un derecho y una conquista del movimiento estudiantil y agradecemos que esté en esa comisión el vicepresidente que conoce de la historia de esa lucha y que hoy será en defensa de los derechos de esos estudiantes y bueno para nosotros es importante estos recursos que van a garantizar que siga habiendo paz paz en nuestro estado paz para construir bienestar para construir un futuro mejor y como usted ya lo ha dicho todos los elementos que mueven a un revolucionario están cargados profundamente de amor y por eso nosotros hemos venido diciendo que esta campaña es por amor a Mérida por amor a nuestra patria y por amor a nuestra revolución correcto así mismo es sería bueno que el compañero presente la solicitud de recursos para el estado Mérida bueno con Mérida todo nuestro compromiso con el Mérida productivo con el Mérida de la cultura con el Mérida estudiantil gracias todo esto son las propuestas que van recogiendo pueblo por pueblo ciudad por ciudad estado Mérida uno de los estados más bellos del país que tiene exactamente como dice este líder joven líder merideño tiene puntales claves del desarrollo económico desarrollo turístico y el desarrollo productivo pueblo merideño es un pueblo eminentemente trabajador orgulloso de su capacidad de trabajo y aquí hay un conjunto de propuestas que nos trae compañero Jason Guzmán junto al compañero gobernador quien la firma Alexis Ramírez para varios temas de mucha importancia atención Mérida atención Mérida nueve propuestas número mágico el número perfecto el número de la suerte el nueve aquí vamos inversión están solicitando cuarenta y cuatro mil quinientos veinticinco millones de bolívares para Mérida fíjense ustedes la importancia merideños y merideñas de tener una conexión una hermandad y un trabajo conjunto de gente honesta de gente comprometida de gente que podemos vernos las caras y verle los ojos al pueblo y que sabemos escuchar y tenemos la humildad para aprender tenemos que tener la humildad para un liderazgo que se conecte con el pueblo permanentemente y escuche al pueblo en sus propuestas en sus críticas en sus clamores en sus dolores también acompañarlo en su esperanza en sus amores ese pueblo que mira ha demostrado como el pueblo merideño por siglos ha demostrado su vena patriótica ahí fue donde en la campaña admirable por primera vez en la historia alguien le dijo a simón bolívar libertador y se escuchó libertador 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 y fue merida que le dio el título de libertador para la historia para los siglos de los siglos libertador 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 así queda para la historia para siempre así que el compromiso del pueblo de Mérida es muy grande de todos de todos porque hay que ver hay que verle la cara de ser el pueblo merideño quien bautizó al gigante de América al más grande de los seres humanos que hayan nacido en toda América Simón Bolívar cuando hablamos de Mérida entonces hablamos de historia también de historia grande vamos a ver las propuestas pues que han llegado de las necesidades de inversión en Mérida en primer lugar la rehabilitación de la unidad de cuidados coronarios del centro cardiológico del instituto autónomo hospital universitario de los Andes municipio libertador atención hospital universitario dos mil quinientos millones de bolívares aprobado estos recursos para la salud número dos ampliación del acuerdo la tostos acueducto las tostos novena etapa municipio sucre una inversión considerable gruesa para el agua lagunillas Mérida por allá por donde nació Ramón Lobo el lobo de la economía trece mil novecientos cincuenta y tres millones de bolívares para el agua aprobado salud agua tercer lugar rehabilitación del sistema acueducto Las Canalejas municipio Campo Elías Campo Elías saludo a la gente de Campo Elías desde aquí Ejido seis mil doscientos un millones de bolívares aprobada esta inversión para Ejido y ustedes garantizan que arranque tan rápido como el dinero que aprove los recursos para el hospital del vigía cuarto lugar continuación de la red de distribución de San Juan de Lagunillas municipio Sucre dos mil ochocientos setenta y dos millones de bolívares aprobado yo les pido que ustedes hoy mismo en la noche mañana en la mañana en el día durante la semana expliquen a los pueblos expliquen cada uno de los estados estos recursos y más que explicar ir a la acción rápidamente al inicio de obra junto a la gente siempre junto a la gente siempre siempre para todo para las buenas y para las malas siempre junto al pueblo cada obra cada recurso explicarlo tanto dinero el dinero está aquí vamos a hacer tal cosa el día tal empezamos y la gente mira la contraloría social quinto lugar mejoramiento de la vialidad desde estanques hasta el páramo de Tusta segunda etapa municipio Sucre muy importante para esto me solicitan una inversión de 498 millones de bolívares aprobada me alegría todo esto me da mucha motivación porque son las obras que van llegando de las regiones en lunes de regiones la nueva forma de gobernar con el pueblo directamente con las propuestas región por región en sexto lugar construcción de la sede del centro de coordinación policial número 7 canagua cuarta etapa municipio arzobispo chacón los pueblos del sur los pueblos del sur allá es Numa Molina del sur del sur de Mérida canagua correcto centro de coordinación policial hay que coordinar bien compañero ministro reverol los cuadrantes de paz es muy importante que ustedes lleguen con ánimos renovados a los cuadrantes de paz esa es la solución la solución venezolana bolivariana revolucionaria el tema de la cultura del delito de la muerte de la criminalidad son los cuadrantes de paz como cuadrantes de autoridad cuadrantes de control como cuadrantes también preventivos toda la política diseñada por la gran misión de toda vida de Venezuela que se ha convertido en la gran misión justicia socialista todo, todo lo que se diseñó todo, todo, todo llevado a lo concreto a lo local al cuadrante de paz todo la prevención la justicia de paz la actividad policial la de la extensión de riesgo la el control patrullaje coordinación con el poder popular todo, toda la política toda, toda, toda en lo concreto ahí en el cuadrante de paz la defensa integral de la nación con su telefonito yo siempre lo he dicho ciudadanos de a pie que hemos sido y somos todos los que estamos aquí yo ahorita soy presidente de la república pero somos ciudadanos de a pie sabemos lo que hace falta que tú tengas un telefonito un lugar donde tú chequear en el momento que necesitas reforzar la seguridad tuya de tu familia de tu comunidad y haya quien te conteste y la capacidad de acción y ahí mismo llegue la capacidad de acción tenemos que lograrlo no podemos nosotros rendirnos frente a las adversidades al contrario hay que irle con mayor fuerza una carga dos cargas tres cargas hasta que la adversidad cae y nosotros avanzamos estoy de acuerdo aprobado estos recursos dos mil millones de bolívares para el centro de coordinación policial de Canaguá mantenimiento de la infraestructura de atención primaria de salud atención a las áreas de salud integral la JASIC inversión en barrio adentro para recuperación de ambulatorios y mejorar el servicio más grande que ha tenido nunca la salud venezolana seis mil millones de bolívares aprobados compañeros octavo lugar recuperación de las instalaciones educativas asediadas por la violencia y el plan de mantenimiento correctivo y preventivo correcto todo lo que tiene que ver con la recuperación de instalaciones educativas seis mil millones de bolívares aprobado también y en noveno lugar nueve número mágico rehabilitación y mantenimiento de las paradas unidades de transporte y vías del tromer que eso es muy importante mantenimiento 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 inversión digamos considerable que nos dice jason guzmán si presidente esa ese mantenimiento y esa reparación es producto de que varias de las paradas de transporte que los usuarios como usted dice las personas de a pie fueron afectadas porque varias de esas paradas fueron deterioradas asediadas fueron quemadas por los guarimberos en los días de la violencia por julio borges pues y lo que nosotros estamos planteando precisamente es iniciar la recuperación porque varias unidades de transporte también fueron bueno violentadas varios vidrios partidos y la recuperación de esta unidad de transporte es para eso que se convierte una cosa increíble que hayan arremetido contra el transporte público del pueblo que hayan quemado destruido unidades de transporte la locura total de una derecha arrodillada a los dictámenes del imperialismo norteamericano por eso es que hay que tener a nuestro pueblo muy claro de los retos que tenemos y por eso estamos obligados a vencer el 15 de octubre por la dignidad y la paz del pueblo por la paz del pueblo y porque este país no se le entregue al imperio norteamericano que tanto daño hace en el mundo 4.500 millones de bolívar de inversión bueno aprobado para el transporte y fortalecimiento de Tromerca aprobado todos los recursos para Mérida 9 proyectos para Mérida inmediato pues arrancar con fuerza aquí está aprobado Mérida vamos con todo seguimos presidente ahora nos corresponde darle la palabra a una extraordinaria compañera una mujer valiente digna y que ahora es líder de las fuerzas revolucionarias en el estado Lara le entrego la palabra a la almiranta en jefa Carmen Meléndez adelante gracias vicepresidente muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y mi comandante en jefe después de haber recorrido las catacumbas del pueblo en nueve municipios 58 parroquias de nuestro estado Lara caserío por caserío barrio por barrio urbanización por urbanización escuchando al pueblo hemos recibido diferentes proyectos para rehabilitar sobre todo lo que es con el agua con las aguas hervidas agua potable la oscurana que nos dejó los 120 días de violencia que dejó al estado Lara en destrucción hasta comerciantes con con sus pequeños comercios destruidos pero que el gobierno le ha dado el financiamiento para recuperarlo también mi comandante todas esas vías agrícolas un estado que está abandonado tiene 8 años de desidia de abandono y que el pueblo lo ha notado y cuando ha visto al admirante recorrer las calles de Lara ha visto la esperanza y mi comandante usted en la primera reunión en la primera sesión nos aprobó recursos para culminar una obra muy importante del puente de la Ruega y también para ir reparando canchas deportivas que ya comenzamos y también en la parte social ya comenzamos también continuamos con la entrega de tarjetas para los pensionados y pensionadas nuestro ministro Elías Agua vicepresidente social hoy le entregué también otro listado más de nuestros abuelos nuestras abuelas nuestros hogares vulnerables de hogares de la patria y cumpliendo yo aprovecho estas visitas aquí en Caracas para articular con los ministros hoy articulé con el ministro Reverol del problema de seguridad que tenemos en el estado Lara y me dio muy buenas noticias para el día sábado que vamos a tener un evento allá en el estado Lara para la seguridad tenemos una policía intervenida pero una policía que es también abandonada por el gobierno donde los policías no no tienen ni la homologación de los salarios ni uniformes tienen los policías y ellos en todas estas reuniones que he hecho con los diferentes sectores del estado Lara el sector educación el sector de la juventud las mujeres el sector de seguridad de cultores el sector de empresarios y empresarias bueno he recogido todas estas propuestas y también para trabajar por un unidos por Lara todo el mundo escuchando propuestas y entregándolas en mis manos con la esperanza de que ahora si vamos a articular bien los cuatro niveles de gobierno el gobierno nacional el gobierno regional municipal y el gobierno popular porque yo gobernaré con el pueblo mi comandante allá en Lara vamos a gobernar con el pueblo por eso le voy a entregar estos nueve proyectos estos nueve proyectos y además un proyecto muy importante que lo tiene el vicepresidente como es la universidad Alma Mater que está en el corazón de la parroquia más grande la parroquia más grande del estado Lara que tiene cerca de 390 mil habitantes y va a ser una universidad donde va a tener más de 100 aulas de clase y espacios deportivos pero está en esa parroquia que se va a convertir en un eje de desarrollo económico para el estado Lara y así que yo lo quise decir aquí porque el pueblo está pendiente de esta reunión porque sabía que yo le iba a traer todas las propuestas que he recogido y que tenemos el presidente protector del pueblo que le va a cumplir con todos estos requerimientos mi comandante en jefe así va a ser la felicito doy fe absoluta de la dedicación al trabajo la capacidad de trabajo y la honestidad de esta compañera bueno fíjense ustedes no también aprovecho que la almirante en jefa mencionó un proyecto que adelantamos a través del ministerio adelante el gobierno bolivariano a través del ministerio del poder popular de educación universitaria ciencia y tecnología que es la continuación de la construcción de los módulos unidos del complejo universitario alma mater del estado Lara son 92 mil millones de bolívares de inversión para esta primera etapa y la almiranta hizo una asamblea con el movimiento estudiantil universitario y ya el ministro Hugo Roa tiene el proyecto listo una vez aprobados los recursos se inicia de inmediata la construcción de los módulos uno y dos le consigno también formalmente este punto de cuenta presidente bueno aquí Lara sale ganando Lara sale ganando Lara lo que hace es crecer la esperanza la esperanza de que ahora sí por fin por fin van a retomar el camino y precisamente soy testigo y doy fe de la disciplina de la entrega en el trabajo de la almiranta Carmen Teresa Meléndez Rivas soy testigo de su honestidad de su dedicación de su capacidad para buscar soluciones y además de su sensibilidad con la gente sencilla con los más humildes de escuchar a todo el mundo escuchar escuchar y trabajar y resolver no es que pasa corriendo por una comunidad como pasa por ahí el otro este el que va para afuera corriendo como un loquito y después pura publicidad por televisión yo quisiera que alguien investigara de donde salen los recursos para tantas cuñas de televisión en Televen por ejemplo yo quisiera vicepresidente por favor cárguese usted de investigar esto junto a la Contraloría de donde sale tanto dinero para pagar cuñas gobernadores y alcaldes de la oposición que tienen indundadas Televen empezando por Televen Globovisión y Benevisión cuñas y cuñas de donde sacan tanto dinero con el sueldo que ganan yo quiero investigar a fondo y que la Contraloría establezca la verdad de esos recursos ya hoy mismo a partir de hoy porque no se les ve obra de gobierno lo único que se les ve son cuñas y avisos y más nada así gobierna la burguesía con pura guerra psicológica con publicidad con marketing pero a la hora de resolver un problema díganme ustedes una obra de gobierno una que haya dejado en 16 años de gobierno que tiene el señor Henry Falcón en el estado Lara una 16 años tiene 8 de alcalde y 8 de gobernador una obra que haya dejado una una sola ah con que se ha sostenido mira mucho billete mucha publicidad así que vamos a investigar a fondo esa publicidad y mientras tanto vamos construyendo la esperanza del estado Lara aquí tenemos conjunto de recursos muy importantes mapicero atención estado Lara todo esto lo trae la almiranta en jefa primera almiranta en jefa de la historia de Venezuela propuesta con el vicepresidente ejecutivo conjunto de obras como ya explicaba muy importante también 9 obras está en el número mágico 999 número mágico de Dios una inversión de 147 mil 174 millones de bolívares ya fíjense ustedes aquí está llevándole al pueblo como protectora madre protectora del estado Lara Carmen Teresa Meléndez Rivas llevándole al pueblo obras inversiones en primer lugar recuperación y rehabilitación de los acueductos rurales en los municipios de Rivarren Urdaneta Andrés Eloy Blanco Morán Torres Crespo y Simón Planas agua para el pueblo 4 mil 320 millones de bolívares aprobado de inmediato cumplase en segundo lugar recuperación de los servicios de agua potable agua servida y electrificación de diversos sectores de los municipios de Rivarren Palavecino y Jiménez estos son obras concretas que surgen de asambleas en los barrios 7 mil 200 millones de bolívares aprobado tercer lugar rehabilitación y recuperación de la vialidad rural esto es muy importante sobre todo para los productores para sacar su su cosecha en los municipios y Rivarren Morán Andrés Eloy Blanco y Jiménez del Estado Lara una inversión de 6 mil 400 millones de bolívares aprobado y cúmplase en cuarto lugar atención Lara atención mejoras en el sistema de producción campo de pozos Carabalí Barquisimeto correcto mil 887 millones de bolívares aprobado cúmplase quinto lugar mejoras en el sistema de producción campo de pozos la segoviana Barquisimeto 943 millones de bolívares aprobado cúmplase sexto lugar mejoras en el sistema de producción de campo del vidrio Barquisimeto mil 887 millones y cúmplase número 7 mejoras en el sistema de agua potable en Vallehondo Nonavana Macuto Aguaviva Barquisimeto campo de pozos Titicare Limoncito Barquisimeto Carabalí Cabudare Vallehondo Cabudare Aguaviva Cabudare Embalse Los Quediches Carabobo perdón Carora rehabilitación del sistema de producción de antiguos pozos a estación de San Vicente Carora mejoras del sistema de distribución zona oeste de Barquisimeto mejoras del sistema de distribución Pavia Bobare mejoras del sistema de distribución Los Pocitos mejoras del sistema de distribución Villa Productiva operación y mantenimiento del acueducto que abastece la ciudad socialista El I Barquisimeto culminación del acueducto Licua Duaca Municipio Crespo me están solicitando para todas estas obras de agua mira por eso es tan importante los lunes de regiones y esta nueva metodología de trabajo porque mira vamos directo del problema en la región a la solución del problema a la solución de la región a la solución esto es un gobierno que de verdad promete ser a partir de ahora una revolución de la eficiencia dentro de la revolución socialista esto es una belleza y ustedes también en cada región como dijo la almiranta la compañera Carmen Teresa en cada región ustedes desarrollar esto también con las comunidades los consejos comunales los CLAP 80.421 millones de bolívares una inversión gruesa necesaria aprobado cómplase de inmediato en octavo lugar lugar perdón aguas servidas una inversión de 8.515 millones de bolívares para rehabilitación y construcción de sistemas de recolección de agua oeste de Barquisimeto no oeste de Barquisimeto aprobado inmediato cúmplase y en noveno lugar con este punto de cuenta que nos ha traído la madre protectora del Estado Lara Carmen Teresa Meléndez el plan fiesta del asfalto para todo el Estado Lara 36.000 millones de bolívares en Aguara aprobado cúmplase bueno aquí le pongo aprobado el plan del Estado Lara y vamos avanzando avanzando excelente bueno explicarlo explicarlo todos estos días y activarlo igualmente el Ministro de Educación Universitaria Uber Roa nos trae este punto de cuenta una inversión también cuantiosa para la continuación y culminación del complejo universitario alma mater del Estado Lara la educación para la juventud esto es una obra que además adquiere mucha importancia dado que el Estado Lara es uno de los estados donde el porcentaje de jóvenes más alto del país una juventud pujante que quiere estudiar que quiere trabajar plan chamba juvenil en el Estado Lara el programa nuevo que ha nacido Gran Misión Vivienda Venezuela 2018 2022 solo para la juventud ha aprobado 92 mil millones de bolívares para la educación universitaria y la culminación del complejo universitario alma mater con buenas noticias se va la almiranta para el Estado Lara felicidades que Dios la bendiga y la lleve hacia la victoria siempre de inmediato presidente le entregamos la palabra a otro joven líder de la juventud deportista hoy flamante alcalde y nuestro líder en Guarico José Vázquez adelante compañero si buena noche presidente buena noche a toda Venezuela saludo al vicepresidente y los ministros y ministras efectivamente quiero agradecerle presidente que este nuevo sistema de planificación que viene a consolidar la coordinación la articulación con todo el gobierno nacional y todas sus instituciones nos permiten nosotros reflejar en nuestras regiones como usted ha dado las instrucciones de ir municipio por municipio parroquia por parroquia de recabar todos los planteamientos todos los problemas todos los proyectos y luego presentarlo acá en esta mesa en este encuentro nosotros podemos decir algo importante presidente que nuestro pueblo está bien claro sobre lo que estamos aquí nosotros garantizamos la paz de un gobierno que ha estado siempre junto al pueblo ese pueblo se da cuenta que los que tenemos la solución somos los que estamos aquí en un supuesto negado en un supuesto negado si alguien de la oposición que estuviese en una región no se sentaría en esta mesa ya hemos experimentado esas acciones y el pueblo hoy más que nunca tiene que darse cuenta de ello que somos los gobernadores que vamos a ser electos para gobernar para buscarle soluciones a los planteamientos y a los problemas y hoy lo estamos demostrando ante el país y ante las regiones recibo un saludo de todo el pueblo guariqueño en sus sabanas sus esteros y estoy seguro que nosotros consolearemos la revolución en nuestro estado hoy le traemos un planteamiento de una serie de proyectos que tienen que ver con la vialidad vialidad para el desarrollo productivo proyectos que tienen que ver con el desarrollo productivo propiamente en la producción de ganadería y inversión en la parte deportiva estos planteamientos han sido recabados desde el punto de vista de nuestro pueblo y lo entregamos a usted agradeciéndole en el marco de todo y cada uno de ese pueblo que nosotros seguiremos avanzando en la consolidación de nuestro proyecto revolucionario este pueblo consciente de las realidades consciente allá en el Guarico de convertir al estado Guarico puntar en la producción venezolana podemos decir que a través de la coordinación articulación de los programas de los proyectos en la área educativa cultural deportiva en los motores desarrolló a través de la agenda económica nosotros como gobierno regional al lado del gobierno nacional del gobierno del poder popular que son consejos comunales y comunas gobernando con ellos gobernando junto a ellos nosotros estaremos cumpliéndole a nuestro pueblo en todo este proceso de revolución que estoy seguro iremos consolidando entonces le entrego a usted presidente este punto de cuenta por estos proyectos emblemáticos para la región que tienen que ver con la vialidad que tienen que ver con la siembra y en materia deportiva excelente pues Guarico 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 desde aquí mi compromiso y mi saludo bueno José Vázquez como algunos de ustedes deben saber fue atleta internacional olímpico del voleibol de playa ¿verdad? saludo al gobernador querido camarada Rodríguez Chacín y a su esposa todas sus familias de aquí misión cumplida camarada vendrán nuevas nuevos destinos para el servicio a la patria José Vázquez que tú jugaste en la selección de voleibol de playa si yo ingresé a la selección en 1992 hasta el 2004 imagínate ¿dónde aprendiste a jugar el voleibol de playa? en la calle en las canchas nosotros yo ingresé a la selección nacional de cancha en el año 91 veníamos de allá del Guarico y luego nos íbamos los fines de semana a la playa aquí a la Guaira y resulta que nunca habíamos jugado pero como yo tenía la explosión de salto tan igual en la cancha como en la arena los entrenadores me dijeron mejor dedícate a la playa que pocos atletas con esa explosión de salto porque no es igual saltar en la cancha que saltar en la arena desde allí comenzó la incursión al voleibol de playa uno de los pioneros del voleibol de playa si la primera medalla suramericana de voleibol de playa la tenemos nosotros primera dupla que entra a un circuito mundial en el 2002 fue en Brasil fue mi compañero Ricardo Rodríguez y mi persona que entramos en ese circuito mundial íbamos al camino olímpico en el 2004 ya yo era presidente del IRL y estando en el preolímpico de las olimpiadas de cine me inscribieron como alcalde seleccionó mi compañero que me ayudó a detener la carrera deportiva y comencé en la alcaldía hace 13 años jugué a Bolívar hasta el 2004 siendo alcalde fui a un suramericano porque ya estaba inscrito por la federación y si no iba nos iban a suspender siendo como alcalde entonces participé también como en ese último evento suramericano bueno para que ustedes vean como la revolución bolivariana le da la oportunidad a la juventud deportiva venezolana a la juventud de la cultura a la juventud de los barrios a la juventud de la calle a la juventud militar la revolución es síntesis y expresión de la diversidad en nuestra Venezuela este joven atleta bueno ahora de alcalde a gobernador y con toda la experiencia que ha ganado ahora vamos a gobernar con los lunes de regiones con el consejo federal de gobierno y con todo el método de gobierno y sistema popular para darle respuestas al pueblo aquí tengo el punto de cuenta pues firmado por el gobernador Rodríguez Chacín que recogió junto a José Vázquez próximo gobernador de Huarico aquí están los proyectos cuatro proyectos de inversión Naguará Huarico 56 mil 788 millones de bolívares eso tiene que ser así mira pum directo pues la inversión en primer lugar rehabilitación de la vía del sombrero Chaguaramas una vía larga calurosa sombrero Chaguarama saludo a la gente del sombrero y de Chaguarama 25 mil 712 millones de bolívares aprobado de inmediato cúmplase dos rehabilitación del ramal 27 San José de Tiznado municipio Ortiz es una tierra histórica por ahí pasaron todos los ejércitos libertadores de este país tierra de poetas también 15 mil 146 millones de bolívares aprobado también en tercer lugar activación productiva de la unión de los unidades de producción social la tempestad municipio Camaguan y las unidades de producción social Puerto Miranda municipio Guayabal 15 mil millones de bolívares para la actividad productiva de estas unidades de producción social activado y aprobado llévenlo ustedes directamente con los trabajadores las trabajadoras en cuarto lugar rehabilitación física de 15 canchas de uso múltiples de los 15 municipios del estado bolivariano de Guarico es una inversión que vale todo porque las canchas de uso múltiples son para la actividad deportiva la actividad social la actividad cultural de todos los municipios dentro del concepto del movimiento por la paz y la vida 929 millones de bolívares aprobado pues ha aprobado Guarico todas estas obras para ustedes y así vamos a continuar con el pueblo en sistema de gobierno popular aquí está aprobado compañero José Vázquez vaya a activar y a explicar al pueblo venezolano todas estas obras que usted ha traído y llevan los recursos garantizados adelante bueno acto seguido le damos la palabra al compañero otro joven presidente también de la juventud cultural lleva en su voz el canto del estado falcón Víctor Clark adelante compañero gracias vicepresidente ahorita casi no me queda vos pero seguimos trabajando presidente ante todo saludar al pueblo de Venezuela al pueblo falconiano en verdad traerle a nombre de todo el pueblo falconiano las gracias por el esfuerzo que de manera oportuna efectiva extraordinaria estos días estas horas hemos recibido instruido por usted con todo un esfuerzo y todo un despliegue del gobierno nacional bolivariano de nuestra fuerza armada orientada desde un primer momento también por las acciones que usted nos indicara y que en estos días y a esta hora ya podemos decir informar también gracias a la presencia en el estado bueno encabezada por nuestro ministro interior y justicia Néstor Reverol compañero ministro mayor general Mota Domínguez compañero ministro Ramón Velázquez y el vicepresidente quien también coordinó las acciones ya normalizar y estabilizar en estas horas y en estos días todo el servicio eléctrico hídrico que también fue afectado por lo que usted hacía referencia de las acciones de sabotaje de atentar contra la paz la normalidad de la vida de nuestro pueblo y que también recurriendo a la delincuencia organizada y que en estos días recurren a esas prácticas para afectar y alterar el orden interno de nuestra república y en este caso de nuestro estado le agradecemos el esfuerzo que se está haciendo los trabajos que estamos haciendo simultáneamente en el sector eléctrico en el sector hídrico y también con un despliegue de seguridad coordinado en este caso por la fuerza armada nacional y por el ministro de interior y justicia y con ello también presidente agradecerle que en día reciente el vicepresidente de la república visitaba la península de Paraguaná para poner en marcha e impulsar con toda la fuerza la zona económica especial de Paraguaná y todo un conjunto de medidas y acciones para dinamizar y motorizar tan importante zona estratégica para el país para el desarrollo y si algo pudiéramos tener como reto presidente y aprovecho el espacio rápidamente es que así como nosotros queremos venir hoy y recibir a nombre de este pueblo recursos que esta zona económica tenga el reto en el corto plazo también de darle recursos en Bolívar y en Divisa porque tenemos todas las condiciones y todas las viabilidades desde el punto de vista financiero monetario fiscal para que esta zona produzca y se convierta en la potencia de desarrollo exportadora turística industrial que tenemos allá en la península de Paraguaná bueno cuenten con todo el apoyo ustedes saben porque cada región tiene su digamos su cosa particular específica y precisamente esta zona de desarrollo económico tiene características especiales y los anuncios hechos por el vicepresidente ejecutivo apuntan a que sea una gran zona de carácter productivo de desarrollo comercial de actividad internacional de inversión financiera una gran un polo de desarrollo económico que le corresponde al pueblo de Falcón desarrollar cuenten con todo el apoyo gracias presidente así esta semana ya se instala el consejo de gestión y el plan de acción orientado también por el vicepresidente y toda la vicepresidencia económica por eso también la garantía de que el estado y que todos estos planes tengan también la certeza de ponerse en marcha estos recursos que el día de hoy también nosotros le presentamos donde por supuesto la vialidad donde también seguir invirtiendo en el servicio eléctrico hídrico en recuperar espacios e invertir también en planes de asfaltado y recuperación de vías van de la mano para la activación de todo este plan productivo y económico en el estado y es por eso que hoy le traemos estos cuatro planteamientos el primero que va también solicitando unos recursos para todo el sistema de drenaje presidente usted sabe que además de la zona económica especial de Paraguaná tanto coro como la vela de coro es un gran patrimonio cultural de la humanidad y la UNESCO también recientemente nos ha solicitado invertir en la recuperación de todos los sistemas de drenaje de su vialidad interna de sus cascos y por eso este proyecto que va de la mano con esa orientación que nos hiciera la UNESCO para seguir teniendo nosotros toda la confianza y todo el activo de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad como es en coro y el puerto real de la vela igual el reforzamiento de la cometida eléctrica en la balsa toma del embalse de Matícora para seguir fortaleciendo el plan de acción inmediata sobre el cual estamos trabajando ahorita ya al Estado Mayor y que traemos esta propuesta y de igual manera el trabajo sobre la recuperación de los cinco ejes en el Estado Falcón de su vialidad un plan especial de asfaltado y por último presidente los proyectos destinados a la ciudad deportiva tanto en Punto Fijo como en el municipio Miranda de la recuperación del polideportivo por este momento presidente le agradecemos el espacio y tenga también usted la certeza de que todos estos recursos irán para bien de nuestro pueblo y para la calidad de vida que en revolución vamos a seguir garantizando muchas gracias compañero presidente excelente excelente vamos a recibir de Víctor Clar aquí está nuestra compañera Estela Lugo también misión cumplida un gran abrazo sigamos trabajando para fortalecer todas las políticas hacia el Estado Falcón ahí va la juventud fíjense Víctor Clar yo lo conocí de su padre Humberto Clar cantor andador de camino poeta este Humberto siempre llegaba a mi casa donde yo vivía en el Valle en la calle 14 del Valle siempre llegaban cualquier madrugada con el gordo José Luis Bermúdez cualquier día los dos son constituyentes ahora ¿no? José Luis Bermúdez se encontró esa dupla peligrosa porque no esos eran peligrosos yo trabajaba en esa época yo trabajaba en la mañana en el metrobús y tenía yo que levantarme a las 4 de la mañana no a las 3 y media para poder agarrar el carrito por puesta a las 4 de la mañana y poder llegar porque nuestra hora de entrada era a las 5 en punto en la estación La Paz aquí en la estación La Paz en el suroeste de Caracas ahí está el central de metrobús uno llegaba a retirar su bus entregaban su autobús uno salía de la ruta yo trabajaba en esa época en la ruta San Bernardino estación Bellas Artes San Bernardino la 421 todavía tiene el mismo número entonces esta gente acostumbraba llegar cualquier día cualquier día a las 11 12 de la noche o a veces yo llegaba al edificio y de repente me los conseguía los dos en la puerta aquí estamos en Caracas venimos a hacer gestiones tenemos un concierto mañana bueno para arriba eso significaba que esa noche no dormía pues porque pasábamos directo empezábamos a cantar a recordar a hablar a planificar a ver el futuro y la voz a Ron de Humberto Claro y su hijo el niño de ese tiempo ella un hombre joven líder revolucionario recientemente ha sido elegido diputado constituyente y estoy seguro que el pueblo de Falcón lo va a ser gobernador del estado Falcón a Víctor joven revolucionario bueno aquí tenemos una inversión también atención Falcón a toda mi familia en el estado de Falcón un saludo cariñoso siempre los tengo en el recuerdo de mi padre y de mi abuela y de mi abuelo saludos a todos construcción bueno una inversión de 140 mil 30 millones de bolívares cinco proyectos que han sido explicados por este líder revolucionario del estado Falcón próximo gobernador Víctor Clark en primer lugar la construcción de los sistemas de drenajes pluviales del casco patrimonial de Coro y su puerto real de la vela municipios Miranda y Colina 55 mil millones de bolívares inversión gruesa estructural completa grande de apoyo a todo este eje que es un eje además histórico turístico aprobado 55 mil millones de bolívares segundo lugar reforzamiento de la cometida eléctrica de la balsa toma del embalse matícora acueducto bolivariano de Falcón esto es muy importante resolver este asunto 3 mil 390 millones de bolívares aprobado plan fiesta del asfalto 50 mil millones de bolívares pueblo adentro fiesta del asfalto aprobado en cuarto lugar los recursos para la ciudad deportiva Hugo Chávez en punto fijo este es un proyecto que surgió de gobierno de calle ciudad deportiva Hugo Chávez para todos los movimientos juveniles 12 mil 600 millones de bolívares aprobado en quinto lugar recursos destinados al polideportivo libertador de coro 18 mil 800 millones de bolívares aprobado deporte recurso para el deporte y la juventud y bueno esto es una inversión de 140 mil millones de bolívares global aprobado fonden cumplas y ejecútes felicidades Falcón para adelante con mucha fuerza para adelante que es para allá bueno presidente antes de se leen la palabra a la compañera Lisseta Hernández para informarlo la decisión que usted acaba de aprobar y que el líder Víctor Clark como es autoría única de la zona económica especial recién instalada ahora en Paraguaná el presidente de la república acaba de aprobar el nuevo régimen de equipaje para Paraguaná que pasa a 20 mil unidades tributarias ese va para impulsar el desarrollo económico de Paraguaná le dejo la palabra ahora a la querida hermana paisana mujer trabajadora la compañera doctora Lisseta Hernández gobernadora bolivariana de Delta Macuro adelante gracias vicepresidente traigo un saludo bolivariano del pueblo Guarao y del pueblo Jotarao del Delta del Orinoco no puedo odiar presidente Maduro un mensaje y unas bendiciones que le envió una Guarauna de 115 años el día sábado en la comunidad del Toro del municipio Antonio Díaz hoy se lo hago llegar porque me lo pidió con mucho amor y hoy se lo estoy cumpliendo Rosario se llama esta anciana de 115 años gracias Rosario quiero agradecerle presidente todo el apoyo que le ha dado al estado del Tamacuro en día en día en día en día usted aprobó 15 mil millones de bolívares para el asfaltado de comunidades rurales y de espacios urbanos tanto en Tucupita como en el municipio Casacoima de igual manera usted aprobó el recurso para la rehabilitación de nuestro materno infantil por el monto de un millardo de bolívares como usted sabe nuestro hospital sufrió una catástrofe en el año 2012 y el materno infantil ha servido y sirvió por mucho tiempo de hospital no solamente para el estado del Tamacuro sino también para los estados hermanos que nosotros atendemos y de esta manera podemos rehabilitar gran parte del materno y seguir bajo sus orientaciones y su apoyo económico levantando el hospital doctor Luis Razzetti de Tucupita también quiero pues agradecer el apoyo que ha dado el ministro de relaciones interiores querido compañero Néstor Luis Reverol y a usted vicepresidente porque en momentos tan difíciles como fue con la crecida del río donde más de 12 mil personas quedaron sin vivienda perdieron su producción ahí estuvo la mano y el corazón de Nicolás Maduro de la revolución bolivariana encabezado por su vicepresidente y por nuestro ministro y hoy bueno solicitando el apoyo para la construcción de dos mil canocos de este noble pueblo de tres municipios fluviales que perdieron sus viviendas que han perdido sus escuelas pero jamás han perdido la esperanza y mucho menos su amor por la revolución bolivariana y agradecerle pues al ministro Elías Agua quien me ha aprobado en una primera etapa diez mil mesas silla para nosotros equipar a estas escuelas presidente como lo decía pues hoy así sea en una casa nuestros niños asisten a sus escuelas que producto de la crecida del río pues quedaron bajo las aguas pero ahí están nuestros educadores y nuestras educadoras dando todo por el todo por el bienestar de la educación de nuestros niños he recorrido en estos últimos días todo el estado y de verdad quiero agradecerle a todo ese gran equipo de hombres y mujeres de hogares de la patria de chamba juvenil de pensionados que ha llegado el corazón de Chávez y el amor de la revolución a cada uno de estos hogares y de igual manera presidente pues pedirle solicitarle el recurso para la culminación de la planta procesadora de leche del estado del Tamacuro y que con estos recursos podremos darle bienestar al sector productivo de un estado que en la la cuarta república solamente era utilizado y que gracias a la revolución bolivariana y chavista el delta es un delta de inclusión de justicia social y de amor cuente usted presidente con el pueblo del delta con los gotaraos y con los guarados y con el amor infinito de un pueblo agradecido porque es un pueblo que hoy levanta con fe con esperanza y con mucha lealtad su amor a la revolución bolivariana excelente gracias doctora una mujer muy espiritual y además siempre llena de energía de fuerza fuerza vital la doctora médica del pueblo liceta hernández acchi saludo a su familia toda su familia siempre muy pendiente de todo el trabajo bueno del tamacuro que son fíjense ustedes la importancia de estar conectados con los problemas las necesidades porque para que estamos los gobernantes para buscar los problemas para atender los problemas no para pasarle por un lado los problemas no para buscarlos lo buscamos nosotros para eso es que queremos gobernar dirigir un país que durante dos siglos fue saqueado un pueblo que fue abandonado siempre un pueblo huérfano no había quien le tendiera la mano al pueblo nunca nadie le tendió la mano lo que hicieron fue utilizarlo como dice la doctora liceta hernández gobernadora del tamacuro utilizaban al pueblo lo único que le importaba al pueblo eran los votos cada cinco años hay que tener conciencia memoria fresca de eso y hay que crear conciencia cada vez más sobre esto porque la revolución puede cometer errores y puede haber debilidades y puede haber problemas pero solo nosotros podemos afrontarlo y solucionarlo más nadie solo nosotros y es una revolución grande porque es una revolución de valores que busca la unión nacional que busca la venezuela potencia la venezuela futura con un gran esfuerzo eso sí gran esfuerzo local regional nacional internacional de punta a punta de punta a punta desde la punta más al oriente la punta del este del tamacuro hasta el occidente allá por el zulia desde la punta norte de aquí de la guaira donde estamos hoy hasta la amazona de punta a punta en los cuatro puntos cardinales a lo largo y ancho de toda nuestra patria ahí estamos nosotros los revolucionarios buscando los problemas resolviendo los problemas atendiéndolos con amor a veces las soluciones tardan o a veces no se dan como uno quiere pero tengan la seguridad que nosotros lo que anida es un espíritu de servicio permanente de amor por el pueblo y así yo recibo todos estos puntos de cuenta todas estas obras que me proponen en esta jornada de gobierno de regiones ya llevamos dos horas quince minutos porque es una jornada intensa escuchar recibir evaluar aprobar orientar así debemos mira con paciencia con dedicación con sabiduría y además con un lenguaje claro que nuestro pueblo nos escuche y toma nota Ernesto tremendo programa de Ernesto toma nota Ernesto toma nota Venezuela importante muy importante más allá de la agenda aparente de las redes y de la burguesía y la agenda que tratan de imponer esta es la verdadera agenda de país agenda de trabajo esta es la agenda que hay que explicar profundizar darle rostro a los problemas de la gente a los asuntos a las soluciones a los proyectos hagamos un gran esfuerzo comunicacional en ese sentido nos traen proyectos del Tamacuro por 60.906 millones de bolívares una buena inversión tres proyectos centrales nos trae la doctora Lisseta Hernández atención del Tamacuro en primer lugar la instalación y culminación de la planta procesadora de leche y sus derivados del municipio Tucupita necesita 10.000 millones de bolívares una inversión gruesa importante para su instalación aprobado de manera inmediata por favor que el ministro de alimentación le preste todo el apoyo desde el punto de vista tecnológico de asesoría para que esto avance y usted gobernadora póngase al frente de esto allí a martillar perseguir y lograr en segundo lugar la construcción de 2.000 janocos cerrados por favor explícale al país un poquito un poquito más que un janoco cerrado en diferentes comunidades fluviales me están solicitando una inversión también gruesa de 50.000 millones de bolívares por favor bueno presidente la inclusión social nuestros guarados que antes tenían sus viviendas a duras penas olvidadas con temiche abierto cuando llovía imagínese usted ¿no? todo lo que podían sufrir mojándose de noche en las madrugadas hoy la revolución le ha permitido construir viviendas dignas sin pasar por encima de su cultura de su propia cultura el janoco es la casa del guarado la casa grande la casa del amor y bueno está totalmente cerrada con su buen techo con sus condiciones óptimas para vivir y eso es gracias a la revolución bolivariana correcto es una inversión bastante importante cada janoco nos estaría saliendo en 25 millones de bolívares aproximadamente una buena inversión que merece la pena hacerla y yo quisiera ir muy pronto a la entrega de los primeros janocos y hacer una fiesta guarado con el pueblo guarado 50 mil millones de bolívares aprobado de manera inmediata ejecútense cúmplase en tercer lugar algo muy importante yo aprobé por propuesta del vicepresidente del socialismo de las misiones el día agua aprobé 300 mil tarjetas hogares de la patria atención mujeres 300 mil nuevas tarjetas hogares de la patria para ser entregadas esta semana y a más tardar la próxima semana y 200 mil nuevas pensiones producto de qué de esto que está aquí mira ustedes lo conocen muy bien producto y gracias a quién al carnet de la patria atención atención estamos en eso mira hay que acelerar la asignación y la entrega de las tarjetas y de las pensiones esto es muy importante vamos avanzando ya por encima del 90% de personas de compatriotas pensionados ¿verdad? esto yo lo digo porque esto hay que regionalizarlo y anuncio ya estamos dando los pasos para los lunes de regiones lograr una meta que me propuesta que es regionalizar el carnet de la patria atender el carnet de la patria integralmente por regiones en Lara en Zulia en Carabobo en Mérida en Monagas en Falcón en Portuguesa en el Tachi el carnet de la patria para distribución y entrega de las viviendas para las pensiones para las tarjetas hogares de la patria para el plan chamba juvenil para el plan 800 salud y barrio adentro 100% para los planes deportivos para los planes para todo las misiones grandes misiones regionalizar el carnet de la patria directamente y en ese sentido para que se entienda bien toda la intención aquí hay una tercera propuesta que me trae la doctora Lizeta que es incorporar mil nuevos pensionados por la misión en amor mayor en el del Tamacuro 2.500 beneficiarios de la misión hogares de la patria y 3.000 jóvenes en el plan chamba juvenil yo puedo decir con certeza y claridad de que esto se va a cumplir aprobado tenemos los recursos y se incorporan mil nuevos pensionados en del Tamacuro 2.500 mujeres beneficiarios de la tarjeta hogares de la patria y 3.000 jóvenes al plan chamba juvenil así de sencillo la revolución tiene con que tenemos como es muy importante la regionalización esto mismo lo vi en Yaracuy ayer y que ustedes vigilen de que se cumpla y después reciban el abrazo de nuestro pueblo para seguir fortaleciendo de abrazo en abrazo de obra en obra el proceso que nos lleva hacia un futuro de una Venezuela potencia del Tamacuro aquí va contundente bonito bonito el punto de cuenta del Tamacuro adelante bueno seguimos presidente le damos la palabra a otro gran joven flamante alcalde Juanare Rafael Calle líder de la juventud revolucionaria y de los de los movimientos sociales del estado bolivariano de portugués adelante Rafael bueno buenas noches gracias vicepresidente bueno agradecido presidente por la oportunidad y este gran trabajo en conjunto que va a garantizar la planificación va a garantizar gobernar como un solo gobierno y además como decía nuestro presidente Chávez gobernar obedeciendo en primer lugar agradecido con los 46 millones 46 mil millones de bolívares ya aprobados donde allí vamos a lograr terminar culminar el puente tubo la clínica los trabajadores lo que tiene que ver con el mercado Hugo Chávez en la ciudad de Guanare lo que tiene que ver también con el materno infantil de la ciudad de Araure ahí estamos de alguna manera ya en pleno proceso administrativo y de ejecución de estas importantes obras para esta nueva esta nueva tarea que hemos comenzado en función de lo que hemos recorrido en el estado portuguesa y conjuntamente con nuestro contraalmirante Reynaldo Castañeda hemos recogido importantes proyectos que van desarrollándose en función del agua quisiera hacer mención de uno de mucha importancia tiene que ver con el la ciudad de Acarihuaraure hemos tenido serios problemas con el agua y donde se está tomando como decisión allí hacer algunos pozos de agua entre 10 y 15 pozos de agua y un tanque millonario que permitiría y resolvería el problema del agua de ese importante sector del estado portuguesa del cono norte también estamos solicitando proyectos que tienen que ver con el área con el área de las carreteras las vías las vías rurales de nuestro estado por su gran potencial por su gran potencial agrícola pecuario agroindustrial que tiene nuestro estado también estamos solicitando ayudas técnicas a través del trabajo que han hecho los jóvenes de Somos Venezuela que han venido a visitar a nuestro pueblo portugueseño por el orden de los más de 15 mil millones de bolívares para ayudar en sillas de ruedas bastones ayudas médicas a todo ese pueblo de portuguesa que necesita por supuesto nuestro gobierno entonces hemos estado atendiendo desde todos los rincones del estado portuguesa hemos estado recibiendo sus solicitudes y buscándole por supuesto las posibles soluciones quiero decirle que nosotros como gobernadores ya después del 15 de octubre somos garantía de paz sin duda el país somos garantía de trabajo somos garantía de alegría somos garantía de la vida también eso en 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 diferencia a lo que ellos por supuesto representan en este caso la oposición del país que no garantizan absolutamente sino la tristeza y la muerte como la han garantizado durante mucho tiempo entonces desde portuguesa presidente agradecerle todo ese esfuerzo y decirle que cuente con portuguesa portuguesa ha sido un estado invicto en la revolución bolivariana y así lo va a seguir siendo el próximo 15 de octubre bueno bueno rafael la calle le entrega al presidente el punto de cuenta con las solicitudes recogidas del mismo pueblo de portuguesa gracias rafael presidente correcto muy claro esta semana pasada estuvimos allá en araure una buena jornada una jornada bonita junto al pueblo de portuguesa aquí recibimos además de las inversiones que aprobamos ya en el primer lunes de regiones hace dos semanas hace 15 días aquí están estas nuevas inversiones por el orden de 44.511 millones de bolíva un grupo importante de recursos que ya ha explicado este líder próximo gobernador del estado portuguesa rafael calles 44.511 millones de bolíva los voy a aprobar de un solo dolor como dicen aprobado por Fonden y lleven todas estas obras ustedes explíquenle al pueblo de portuguesa aprobado adelante le cedo la palabra al presidente al querido hermano gobernador del estado Táchira José Gregorio Bielma Mora adelante hermano señor presidente reciban un saludo cordial de el pueblo del Táchira el pueblo de la frontera que ha aprendido algo de usted la lealtad la lealtad recíproca de los gobernantes con la clase obrera y los trabajadores para seguir aumentando el compromiso revolucionario la protección y resguardo de la frontera y sobre todo el mantenimiento de la paz usted no aprobó señor presidente 19 puntos al estado Táchira de los cuales está destacado de la siguiente manera 6 puntos en el área de salud cuatro puntos en el área educativa seis en el área de viviendas uno para aguas y mantenimiento de un municipio que llueve mucho pero falta la cometida de las aguas uno de la vialidad y uno muy sensible señor presidente que usted siempre está con nosotros ahí enseñándonos y adoctrinándonos que es el tema de atención a la clase obrera y a los trabajadores traigo un punto muy sensible el señor vicepresidente está en el examen atendió conmigo con mucho cuidado el día sábado a las 2 de la tarde llegó de sorpresa a la gobernación yo iba a salir para la batera con atención de la campaña miro gobernador por fuera atiéndanos vinieron todos los sindicatos de la oposición todos los sindicatos de la alcaldía de San Cristóbal gobernador atiéndanos estamos en una situación crítica estamos cobrando sueldo de mendigo nos trata muy mal la alcaldía de San Cristóbal esa alcaldía que habla o siempre los gobiernos de la derecha en Venezuela y en el mundo han dicho que son el gobierno la transparencia que luchan contra la corrupción que son la gestión perfecta los inteligentes los intelectuales siempre con esos cuentos aplastan a la clase obrera y en esa alcaldía y en esa alcaldía el señor presidente cobra 15 mil bolívares los obreros todavía continúa algo que se eliminó los semaneros una maestra con 20 años de servicio cobra 103 mil 40 mil 40 mil o 50 mil bolívares la estatique son 63 mil bolívares que están cobrando y son 3 mil 39 obreros obreras técnicos especialistas profesionales policías y bomberos que están cobrando entre 15 mil bolívares y 103 mil bolívares con 30 años de servicio también hay que destacar que un obrero porque esto tiene que ser de Venezuela cobra un jubilado de educación cobra 50 mil bolívares en la alcaldía de San Cristóbal pero en la gobernación del Táchira cobran entre 800 mil y un millón de bolívares mensuales un jubilado cobra por ejemplo un pensionado 50 mil bolívares en San Cristóbal en la alcaldía un bombero cobra 52 mil bolívares un policía cobra 43 mil bolívares y esto es algo muy complicado señor presidente usted se entrevistó con el vicepresidente y atentó este caso en particular todos los sindicatos de la alcaldía de San Cristóbal hicieron una rueda de prensa hoy apoyando a Bien Mamora como el gobernador del Táchira pero los amenazaron que lo iban a votar que lo iban a expulsar y están preparando expulsiones y van a hacer una votazón una votazón una votazón una votazón una votazón de gente quiero decir una votazón de gente una va a votar mucha gente para afuera amenazándose una votazón porque hicieron una hicieron una rueda de prensa los bomberos que mi general Néstor Reverón ha mandado cuatro veces para atender a los bomberos bueno hicieron una rueda de prensa también hoy gobernador queremos que nos pase a la gobernación del Táchira con esta alcaldía estos de la derecha no se puede hacer nada y bueno mi general Reverón ha ido para allá le ayuda le hace esto los hacen una corrupción de todo pasa esa alcaldía otro elemento hay que destacar que la policía del Táchira quiere recibir a la policía de San Cristóbal no tiene uniforme unidades dañadas no cumple con el patrullaje inteligente etc a todos estos problemas señor presidente hay que darle una solución en revolución haciendo justicia social porque usted nos ayuda y en este momento hay una situación muy complicada me están escribiendo que las amenazas son terribles contra los obreros trabajadores que han decidido apoyar la revolución y decir la verdad como gobiernan la derecha en Venezuela y sobre todo en San Cristóbal hicieron toda una situación de publicidad de mercadeo de redes sociales para enaltecer un gobierno de mentira y de falsedad y también los sindicatos en un documento que tiene el señor vicepresidente en el examen han pedido los sindicatos de la derecha y también del gobierno que hay allí que se haga una investigación a detalle por parte de la Contraloría de la República por los actos de corrupción que hay allí se han comprado casas vehículos viajan al exterior permanentemente con la plata de los obreros usted como jefe de la Hacienda Pública manda el dinero completico para todas las gobernaciones y las 335 alcaldías y no sé por qué en el Táchira la 17 alcaldía de la oposición tienen problemas con los trabajadores como supieron que usted iba hoy a aprobar unos recursos a la alcaldía de San Cristóbal han llegado hoy los sindicatos de la alcaldía de Michelina y de la otra alcaldía opositora diciendo gobernador atiéndanos queremos ponernos a la orden de la revolución que es la única forma de poder tener garantía y seguridad en Venezuela y también señor presidente nos ha atendido muy bien el señor vicepresidente está realizando tenemos una situación ahorita complicada que no paramos hay que darle gracias a Dios que en el Táchira llueve todos los meses ahora tenemos 23 meses de lluvia continua me decía el señor ministro Néstor Reverol se nos fue ahorita la troncal cinco otra vez deslaves como ocurrió en Vargas en el 15 de diciembre del año 1829 terribles 209 vehículos atrapados los liberamos a todos no hubo un fallecido no hubo un herido 11 viviendas totalmente destruidas y estoy en atención de la fuerza mara y quiero agradecerle por haberme mandado entiendo yo que el mejor cuerpo de generales oficiales superiores y subalternos del Táchira que trabajan incansablemente con el pueblo los soldados cargando niños con la policía se sumó la unión cívico-militar como usted siempre lo pregona y como es una voluntad en el Táchira también señor presidente disculpe que lo le diga tantas cosas ¿no? usted me mandó a mí hacer unos chasis un vehículo para atender a las personas un autobús pequeño que suba al barrio o a la zona más complicada hicimos el autobús lo tenemos con tecnología táchirense es un vehículo en vez de las damas y en esos jeeps que se van se montan incómodas van a entrar por la puerta principal 11 puestos se los traigo cuando usted quiera para que los exhiba lo hacemos en el Táchira con obreros técnicos carroceros del Táchira solamente que el señor ministro de industria nos facilite los chasis que se los compramos se los vendemos a la misión transporte baratísimo no queremos más mujeres y ancianos que vayan incurrucados disculpe la expresión de la palabra incómodos a montarse en unos jeeps o jeeps como decimos la gente del barrio también tenemos que decirle señor presidente orden cumplida la zona económica especial sanatoria del Táchira Ureña comenzó tenemos mil ochocientas veinticuatro exportaciones para Colombia con empresarios industriales del Táchira están poniendo la mano en los bolsillos para poner resultados positivos en Venezuela comenzamos la ciudadela operaciones ya para trabajar y no solamente pedir al gobierno sino también dar soluciones prontas y efectivas señor presidente gracias por atendernos gracias por querer al Táchira y seguimos venciendo en el Táchira vencerá la revolución bolivariana más nada pues venceremos 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 siempre venceremos gracias 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 este incansable trabajador gobernador bien mamora incansable trabajador hombre honesto que ha sido atacado vilipendiado por los perversos y maldadas por todas las maldades que se han pretendido contra él pero aquí esta mira de pie sonriente trabajando lleno de esperanza y lleno de futuro también porque nosotros somos la esperanza y el futuro nosotros somos la esperanza y el futuro de toda una patria y en cada región incansable miren nunca la revolución ni en la época de Bolívar en 200 años tuvo el liderazgo nacional regional local tuvo la fuerza popular militar política que hoy tiene la revolución bolivariana en Venezuela nunca antes este país solo lo podemos gobernar los bolivarianos solamente los revolucionarios no está facultada la derecha no tiene capacidad no tiene el amor ni tiene el proyecto para gobernar este país ni un estado siquiera ni los municipios los municipios que gobiernan cuáles son barquisimeto destruido valencia destruido petare aquí en caracas destruida chacao ultra destruida hay que abrir los ojos hay que estar consciente maracaibo destrozada no tiene incapacidad ni para gobernar una alcaldía san cristóbal destruida o miento que han hecho por san cristóbal robar robar y robar conspirar conspirar y conspirar o miento si miento retiro las palabras yo digo como decía el caudillo del sur José Gervasio Artiga con la verdad ni ofendo ni temo la verdad nosotros somos la verdad somos el camino somos la luz te felicito bien mamora por llevar toda esa fuerza por llevarla todos los días primero te tengo que decir algo a los trabajadores del municipio san cristóbal y de todos los municipios de las alcaldías del país ustedes cuentan con todo mi apoyo para brindarles protección seguridad estabilidad a ustedes no lo va a votar nadie cuidado termina preso el que trate de votarlo ya di orden mientras usted hablaba que se movilice el ministro del trabajo por favor Tarek el ministro del trabajo por favor conversa con el fiscal general de la república inmediato con el contralor general de la república que se inicie una investigación del uso de los recursos que ha enviado a la alcaldía de san cristóbal y no se le paga a los trabajadores inmediato fiscalía contraloría inmediatamente el SEBIN a proteger a los trabajadores quien se meta con los trabajadores me lo mete preso quien trata de votar a los trabajadores lo mete preso y lo entrega a las autoridades inmediatamente no vacilemos ni un segundo los trabajadores tienen que saber que tienen todo mi apoyo estamos en el aeropuerto como ustedes han podido escuchar por eso es que escuchan los aviones ahora les voy a decir porque estamos en el aeropuerto pero primero los trabajadores además yo quiero que se agilice vicepresidente ejecutivo el pago directo en las cuentas bancarias de los trabajadores de todas las deudas que se tienen con ellos yo asumo todas las deudas y pongo los recursos para pagar y cumplir con los trabajadores todas las deudas las asumo desde ahorita eso sí esa plata me la devuelven de los recursos que ya les deposité contraloría y fiscalía por eso es que los revolucionarios tenemos que tener el poder en venezuela porque con el poder podemos valgar la redundancia proteger ayudar al que lo necesita y sabe mucha gente que ha estado en la oposición hay mucha gente en la oposición ellos saben inclusive gente que estuvo en las guarimbas saben que cuentan con nosotros que cuentan conmigo lo saben lo saben saben que no cuentan para nada con Julio Borges con Ramos Alú y con esa gente pregúntaselo en el rostro tú me dices que has estado conversando con dirigentes sindicales dirigentes de base de la oposición bienvenidos pues vamos a convivir en armonía vamos a apoyarnos mutuamente ustedes saben que cuentan conmigo que cuentan con Bien Mamora que cuentan con nosotros pueden decir lo mismo que cuentan con con el que usted piense con el que usted diga con Julio Borges usted cuenta con Julio Borges para que lo apoye en alguna necesidad o en la lucha por algún derecho compañero trabajador saben que no así que todo nuestro apoyo a los trabajadores de las alcaldías gobernadas por la oposición San Cristóbal y las otras alcaldías que han visto burlados sus derechos y ahora los están amenazando vamos a quien puede más pues si los que amenazan a los trabajadores o el poder de la clase obrera y del presidente obrero Nicolás Maduro vamos a ver quien puede más y del gobernador patriota bolivariano y obrero Bien Mamora se diría un amigo mío Táchira bueno trae la propuesta empezandito por ahí ¿verdad? aquí nos traen una propuesta de inversión de 78 mil 122 millones de bolívares que ya nos ha explicado nuestro querido gobernador 19 proyectos 19 proyectos por 78 mil 122 millones de bolívares yo les pido a ustedes que hagan un gran esfuerzo comunicacional regional nacional por medios redes y paredes y de activación de cada uno de estos proyectos dicho sea de paso que ya aquí en este punto de cuenta estoy aprobando los recursos que ha solicitado el gobernador Bien Mamora para los trabajadores 78 mil 122 millones de bolívares para el Táchira 19 proyectos aprobado de inmediato cúmplase gobernador Bien Mamora ahí se llevan sus recursos y ustedes hagan una labor interesante de pedagogía política de información permanente aprobado el Táchira mucha fuerza que Dios bendiga el Táchira del Táchira nos vamos a Trujillo presidente ahí tenemos al general en jefe Henry Rangel Silva gobernador bolivariano del estado Trujillo adelante camarada gracias camarada vicepresidente un saludo compañero presidente de parte de todo el pueblo trujillano quien permanentemente en esta labor de calle le envían las bendiciones Amén pueblo que es muy religioso y un pueblo que es muy revolucionario bien yo voy a ser concreto en el tema de la sesión de trabajo del día de hoy muy importante debo de informar que ya han llamado al Fonden y ya depositaron la primera parte de los recursos que se aprobaron el 20 de septiembre en las obras que usted inicialmente nos aprobó y que ya están en inicio muy bien en el estado Trujillo eso da cuenta de que lo que se está haciendo acá pues está teniendo la respuesta rápida y eficiente del financiamiento y la respuesta rápida y eficiente de nosotros que estamos comenzando a hacer las obras gracias al vicepresidente Ataray Laisami por ese esfuerzo permanente bien en Trujillo hemos estado bueno permanentemente en la calle estamos presentando unos proyectos que tienen que ver con cosas fundamentales como es el tema de la salud abordar obras que tienen que ver con la infraestructura de salud de los hospitales de Valera Trujillo Carache y Boconó con la reparación de lo que es el sistema de ambulancia también del estado Trujillo que son hechos que cuando uno va a los pueblos muchas veces la gente no te pide más allá sino que tener la ambulancia disponible para poder salir a un sector y hay unos recursos para ello también unos recursos para la día educativo un tema que hemos estado trabajando que es con las escuelas técnicas industriales agropecuarias darles una capacidad de producción y que serían fondos que pueden ser retornables o van a ser en gran parte retornables porque tienen que ver con eso de fabricación de mesas sillas con la fabricación de cocinas para las escuelas de refrigeradores que las hacen perfectamente y las estamos haciendo en las escuelas técnicas otro proyecto importante tiene que ver con el área de seguridad lo que es incrementar las capacidades de la policía del estado que está cumpliendo una extraordinaria labor pero que requiere bueno incrementar sus capacidades para atender mejor los delitos menores que afectan a la población y el área deportiva por supuesto también dándole un apoyo fundamental en la rehabilitación de algunas instituciones deportivas en el área en el área de agua hemos conseguido una serie de proyectos que requieren un empujón ocho proyectos y que se le está pidiendo los recursos para ya finalizar esos proyectos y llevar a diferentes localidades un mejor suministro de agua y lo más importante acá es que le estamos pidiendo y le va a recibir las bendiciones unas 25 mil familias que ya están censadas Movimiento Somos Venezuela el trabajo de calle para la inclusión 10 mil becas de amor mayor y 15 mil de hogares de la patria porque eso le llega ya a esas personas en su casa es un apoyo necesario un apoyo que está en lo cotidiano de antemano le doy las gracias en nombre del pueblo truillano que lo estamos esperando por allá también próximamente el vicepresidente se comprometió ya ir este miércoles a inaugurar una gran base de misión a una extraordinaria actividad y bueno en nombre del pueblo truillano gracias por ese apoyo y ese impulso permanente a quienes desde la tierra de santos y sabios están permanentemente trabajando santos, sabios y guerreros la tierra truillana saludos por allá al truillo vale truillo también Venezuela es tan bonita verdad Venezuela es tan completa tan diversa y nos queremos tanto todas las regiones verdad todos todos queremos ser venezolanos todos queremos ser venezolanas y estar unidos y tenemos que ir construyendo eso cada vez más tenemos una oportunidad en este momento constituyente que se ha abierto en el país para unirnos cada vez más tenemos la oportunidad para consolidar la paz para que todas las regiones del país estén montadas en el tren del futuro el tren constituyente del futuro una gran oportunidad tenemos tenemos que aprovecharla la oportunidad que se está abriendo es una oportunidad de oro para salir de las tinieblas de las guarimbas de la violencia y bueno de todas esas cosas Trujillo un gran saludo allá vive yo no sabía que era Trujillano mi hermano gemelo ayer pasaron un programa bien bello ya cambiando vidas ustedes lo vieron bello 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 en el horario después del programa de Ernesto programa tomando nota toma nota Venezuela de Ernesto Villegue estuvo muy bueno muy completo fue de hora y media no fue de una hora y entonces a las diez y media empezó el programa Cambiando Vidas un programa bellísimo que hace la actriz y conductora de televisión Marlene Andrade esposa de nuestro gran Winston Vallenilla les envío un saludo a Winston y a Marlene programa bello y entonces aparecía un transportista un trabajador que yo conocí en el poliedro en junio que la gente bueno estaba gritando y yo lo llamé que es igualito a mí lo que pasa es que es un poco más bajo y un poquito más gordo pero es igualito la expresión y él me pidió un taxi inmediatamente la fundación pueblo soberano le dio su taxi bonito toda la historia de la familia de la hermana de la mamá todo bellísimo un saludo un saludo a Aldana apellido a Aldana hermano separado al nacer saludo allá en Trujillo yo creo Erika llámalo ahora a él porque veo que él trabaja en un terminal mercado no puedo ubicar que ciudad es Valera y veo que los vehículos de los compañeros de él también amerita una renovación coordinen ustedes dos ahora antes de salir nosotros llámenlo por teléfono fundación pueblo soberano y va a ver cuántos compañeros tiene ahí yo vi que eran como 5 o 6 ese es el objetivo de la misión transporte del taxi bolivariana atender a las líneas de taxis que existen en el país las líneas populares atenderla por ejemplo allí debe haber 10, 15 taxistas que el pueblo sabe que llega allí y tiene su taxi seguro a buen precio moderno y además es la gente humilde la gente del pueblo es la gente del pueblo bueno Trujillo aquí tengo la propuesta traída por el general en jefe nuestro gobernador Henry de Jesús Rangel Silva Henry de Jesús se ha vuelto verdaderamente un líder revolucionario de altos kilates nos trae 7 propuestas que ya él ha explicado por 32.764 bolívares millones de bolívares 32.764 millones de bolívares no es concha de ajo como dice un amigo mío una buena inversión en infraestructura de salud en parque automotor ambulancias unidades médicas en proyectos socioproductivos en dotación general de las fuerzas policiales en rescate de edificaciones deportivas en culminación y rehabilitación de acueductos de todos los acueductos del estado Trujillo y en séptimo lugar algo muy importante que es la aprobación de 10.000 pensiones en amor mayor y de 15.000 tarjetas hogares de la patria Trujillo yo te puedo decir gobernador yo te puedo decir querido pueblo de Trujillo estas 10.000 pensiones y estas 15.000 tarjetas están aprobadas y todos estos recursos están aprobados porque tenemos con que porque sabemos hacerlo y porque podemos hacerlo esto solo lo hago porque hay una revolución ya pero eso tiene que ser así cayendo y corriendo así para culminar este año culminarlo en ofensivas sociales en ofensiva económica en trabajo creador un buen año 2017 un buen fin de año 2017 ya con el poder que tenemos con la constituyente con la victoria del 15 de octubre determina ya un buen año 2018 y de ahí para adelante al 2030 la gran meta que nos puso el comandante Chávez 2030 patria libre soberana en paz patria potencia esa es la gran meta y vamos cabalgándose ya mira cabalgándose ya con el pensamiento de Chávez con el espíritu del Simón Bolívar con nuestro amor creciente crecido por la patria vamos avanzándose ya así que Trujillo se va premiada expliquen bien abunden en detalles que un pueblo informado es un pueblo que tiene garantía de victoria adelante en esta oportunidad le damos la palabra al gobernador anfitrión nuestro hermano querido general en jefe Jorge Luis García Carneiro adelante gracias presidente buenas noches presidente quiero primero expresarle el agradecimiento del pueblo guaireño por lo lo que realmente se ha hecho en cuanto al problema del agua quiero decirle que venimos ya construyendo 34 kilómetros de la tubería del acueducto Caracas La Guaira gracias al apoyo que hemos tenido del gobierno nacional hemos logrado que el acueducto de Caracas esté aportando 300 litros por segundo al estado Vargas eso teníamos más de 40 años que no se recibió agua de Caracas y gracias a este esfuerzo que ha hecho con Hilo Capital el gobierno nacional nos ha apoyado muchísimo en cuanto a este problema correcto además de usted tiene nos asignó nueve plantas de desanalizadora que se están instalando en el estado una forma de cómo hemos venido atendiendo el problema del agua y cómo se ha venido solucionando quiero decirle también que con Hidro Capital estamos este también haciendo el estudio para los pozos de agua de Carayaca y el sector La Esperanza que ya te vinimos trabajando con la apertura de los pozos de agua que yo creo que se ha minimizado gracias al esfuerzo suyo en cuanto a las tareas que nos impuso como prioridades para atender una de las grandes males que nos aquejaba correcto quería decirle presidente que además de la guerra económica planteada como usted bien sabe que nos atacó lo que fue la cesta básica y nos atacó la la medicina hoy en día se ha hecho bastante fuerte el problema de los cauchos el transporte ha minimizado muchísimo por la guerra económica que nos tienen con el problema de los neumáticos de los cauchos sin embargo yo quiero agradecerle al presidente de CICSA quien nos dio el apoyo de cuatro unidades y nos dio ahora diez con el esfuerzo que hicimos él nos suministró los autobuses y nosotros aportamos compramos los cauchos para estas diez unidades para el total de catorce con estas catorce unidades del CICSA el presidente de esta empresa nos va a resolver el problema que tenemos ahorita con el transporte para Carayaca para Junco para Naiguahtá y para Carabao realmente es una una respuesta que quiero expresarle activamente con al presidente de CICSA muy importante muchísimo en eso lo otro presidente es que hemos tenido dentro de las solicitudes quiero resaltar una de las que llevo pero quiero resaltar una que es que estamos siendo la solicitud de 40 millones de bolívares para la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas este es la recuperación del cuartel Carlos Zulé tiene para siete mil estudiantes la UNED favorita tiene está estudiando dos mil estudiantes están requiriendo de estas aulas están esparcidos en diferentes instituciones y una de sus solicitudes para estos dos mil estudiantes es su sede como realmente así lo han solicitado y con 40 mil millones de bolívares vamos a tener las sedes de la UNEFA del Estado Vargas para abelgar más de dos mil estudiantes y puede inclusive abelgar otras universidades y se le pudieran agregar y la misión Sucre en hora nocturna así que esta es una de las más solicitadas y lo otro ya para concluir presidente yo voy a hacer referencia a esto porque en el día de ayer la derecha el candidato opositor y diputado de la derecha publicaron en la prensa que yo tenía un desfalco de 20 millones de dólares que usted me había entregado para el estadio individual de los tiburones yo le estaba comentando de que en verdad yo no se no usted no me lo ha dado porque yo no se lo solicité porque en verdad he comprendido la situación económica que ha tenido el país con esta guerra sucia que se nos ha presentado que y no le he solicitado porque realmente hay problemas más graves como los como los que aparecen en esta solicitud pero quería hacerle referencia porque cuando ellos no ven cómo atacarme buscan de tirar por agua sucia una en una prensa que es de la derecha el diario La Verdad de Vargas que es una prensa que se ha dedicado al ataque directo a la revolución ataque directo al gobierno nacional y regional y sobre todo ayer se hizo quisieron hacer un escándalo con esto yo quería decirle que hasta hoy me he mantenido agradecido porque en verdad el apoyo al Estado Vargas a través del gobierno nacional ha sido realmente de consideración sobre todo los problemas más graves como el caso del agua y de esta cantidad de solicitudes son 12 que le estoy haciendo a usted le hice hincapié sobre la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada son 2000 estudiantes que estoy seguro van a ver con felicidad muy pronto sucede en el Estado correcto bueno muchas gracias vamos a recibir la propuesta del Estado Vargas presidente mira ajá no que también aprovechando la intervención del gobernador del Estado Vargas hay una solicitud para la inversión una inversión importante para la rehabilitación integral del hospital Rafael Medina Jiménez el periférico de Pariata aquí en Maiketía es una inversión y una obra que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la salud la rehabilitación integral de ese hospital que es fundamental de aquí del Estado Vargas estamos hablando de más de 200 mil millones de bolívares que hemos recogido junto al gobernador García Carneiro y también queremos presentársela para su consideración presidente bueno muy bien correcto aquí tengo todas las propuestas del Estado Vargas si alguien merece toda la confianza para la inversión pública para el desarrollo de vialidad autopistas plazas viviendas centros educacionales es el gobernador García Carneiro yo lo único que le diría no le pares bola García Carneiro a tanta basura que ellos lancen su basura y se ahoguen en ella si fuera por mí esos candidatos esa gente esa gente específico de aquí de Vargas que te acusa estarían presos por mentirosos manipuladores y por guarimberos estarían presos sé que hay un juicio ya abierto y en cualquier momento hay sorpresa así que tú sigue tu rumbo querido general en jefe sigan su rumbo junto al pueblo siempre junto al pueblo con dedicación con esmero con mucha perseverancia diaria con mucho amor con mucha sensibilidad verdadera siempre junto al pueblo así que vamos a ver la inversión del estado Vargas ya tenemos tres horas dos minutos cincuenta y ocho segundos de esta jornada de lunes de regiones jornada necesaria de trabajo lunes de regiones donde vamos aquí a recibir y recibimos las propuestas que vienen estado por estado región por región recogidas en la profundidad del pueblo en una dinámica de sistema de gobierno popular que nos lleva a tomar decisiones de obras fundamentales en servicios públicos en vialidad en vivienda en pensiones en hogares de la patria en servicios de agua en transporte estado por estado este método ha nacido gracias a la asamblea constituyente al método constituyente el momento constituyente que estamos viviendo estamos viviendo un momento muy especial de la vida de la revolución bolivariana y debemos asumir ese momento especial con espíritu renovador de trabajo y de lucha aquí están los proyectos del estado Vargas culminación rehabilitación de la unidad educativa integral bolivariana los caracas sector el tigrillo parroquia naiguatá culminación de la construcción de la nueva sede de la unefa sector pariata avenida sublet antigua sede del cuartel general carlos sublet culminación de la construcción de la pantalla clara para la estabilidad del talud y protección de las viviendas del cerro la culebra saludo a la gente del cerro la culebra por ahí estuve una vez en un matiné hace muchos años tercera etapa de construcción del terminal transporte de la guaira segunda etapa de construcción de la avenida bicentenaria con calle real de playa verde parque urimare acondicionamiento del centro cultural y juvenil del sistema de orquesta sinfónica del estado Vargas culminación de la construcción del centro comunitario y mercado socialista en naiguatá culminación de la construcción del separador de concreto vial y sistema alumbrado público en la avenida carlos sublet entre la plaza los leones y distribuidor de punta emulato construcción de obras de urbanismo batería de baños públicos y kioscos de servicio en el sector playa verde parroquia urimare y construcción de embaulamiento de quebrada la zorra en organización sublet repavimentación y pavimentación bueno de todo el estado Vargas prácticamente preparación del estribo este del puente de la virginia sector la sabana parroquia carruao estos proyectos son 12 bien sustentados que vienen de las asambleas de los consejos comunales de los clas de los recorridos por las comunidades por los barrios ascienden a un monto de 102 mil 418 millones de bolívares para el estado Vargas aprobado de inmediato ejecútese y cúmplase plena y ampliamente Vargas estado Vargas García Carneiro hacia la victoria siempre venceremos adelante perdón está el proyecto del hospital correcto que me dio el vicepresidente Tarej junto a Elías Agua y el ministro Luis López solicitud de asignación de recursos financieros para rehabilitación integral del hospital Rafael Medina Jiménez periférico de Pariata ubicado en Maiquetía y aquí viene el sustento del proyecto del proyecto para la recuperación integral de este esto es muy importante estar encima de este proyecto gobernador aquí está la rehabilitación de la planta abajo donde está la emergencia pediátrica de adultos el área administrativa la farmacia el piso 1 está la área quirúrgica con los 4 quirófanos la unidad de cuidados intensivos de adultos hospitalización en el piso 3 servicios de funcionamiento calderas ascensores autoclave sistemas de gases medicinales sistemas hidroneumáticos etcétera etcétera queda para otra ocasión dice aquí otra inversión no yo creo que hay que hacerla yo quiero el otro punto de cuenta porque dice que queda para una segunda fase el piso 2 que es hospitalización de unidades quemados área de docencia laboratorio imagenología residencia del personal y el piso 3 cocina la bandería hospitalización y aquí tiene un montón la inversión yo lo quiero inmediatamente gobernador que me hagan el punto de cuenta y el próximo lunes de regiones vamos a aprobar estos recursos porque hay que ir a una recuperación completa del sistema hospitalario ya vamos por fase recuperando todos los quirófanos bien pero ahora hay que ir a la recuperación de todo el sistema hospitalario reestructurando el sistema con que se administra y gestiona los hospitales del país para esta primera fase entonces me solicitan recursos por un monto de 219.087 millones de bolívar no es concha de ajo es una inversión gruesa pero amerita el hospital de Pariata y yo voy a darlo por aprobado y entregar los recursos de inmediato de inmediato para ir avanzando por favor aprobado recursos para el hospital de Pariata correcto aquí está la firma de Tarete Laizami Elías Agua Luis López y la firma del presidente Nicolás Maduro Moros adelante finalmente finalmente le damos la palabra a nuestro querido gobernador comandante y coronel Francisco Arias Cárdenas gobernador bolivariano del estado Zulia adelante estaba ansioso Arias Cárdenas lo dejaron para el horario estelar gracias presidente gracias de verdad por las reuniones son yo pienso que estas reuniones son muy útiles para compartir para interactuar y yo voy a hacer antes de de caer en los en los puntos concretos que que tengo aquí alguna reflexión general yo le presenté al Zulia el viernes pasado el el plan de gobierno 2017 2021 yo vi el acto muy bueno muy interesante y lo venimos haciendo dentro de una visión que que tiene que ver con con la visión prospectiva del estado nosotros cuando estuvimos la otra vez en el gobierno planteamos Zulia tercer milenio y firmamos con el presidente Chávez algunos acuerdos el 19 de noviembre de 1999 sobre los grandes proyectos de desarrollo para el estado ahora tenemos el plan de la patria como referencia y dentro del plan de la patria con todos los sectores incluso con sectores que nos adversan conversamos sobre la visión del Zulia de largo aliento y acordamos el plan prospectivo Zulia dos mil cuarenta dentro de ese plan yo comprometí algunas cosas no las voy a poder hacer sin su apoyo presidente es imposible con la con la confrontación y con la destrucción solo con su apoyo con el apoyo de los ministros del gabinete ejecutivo vamos a poder llevar adelante esta propuesta una fundamental para nosotros tiene que ver con la economía la economía productiva nosotros le decimos al Zulia con plena convicción que el sitio donde se dio el cambio del modelo exportador del sector primario de la Venezuela agrícola que exportaba carne que exportaba cuero que exportaba cacao que exportaba café a la que solo exporta petróleo o solo exportaba porque venimos variando y importaba de todo el tabarato dame dos el de la Venezuela mayamera se acabó y nosotros estamos bien convencidos del planteamiento que usted está haciendo y desde el Zulia establecemos el compromiso establecimos compromisos bien precisos uno primero por supuesto lo tenemos que llevar en conjunto la planta de olefinas tres es fundamental y tenemos que impulsarla ese desarrollo de la petroquímica va a significar para nosotros por lo menos cinco mil empleos en el Zulia y esa visión la tenemos por supuesto con quien llega al Zulia con quien se acerca por allá llamamos a la gente de Pequibén y buscamos esa interacción indispensable para el desarrollo del Estado un compromiso de una expansión de la superficie de palma aceitera de diez mil hectáreas necesitamos la interacción es fundamental con el sector privado y con el gobierno nacional una inversión o una expansión de la superficie de cacao la exportación del cacao es uno de los rubros que puede producir más ingresos al Zulia al país y el cacao porcelana es el mejor cotizado del planeta hicimos algún acuerdo con Nestlé allí está también Chocolates del Rey de manera de poder expandir y en la zona del sur del lago que tiene una vocación agrícola fundamental sembrar cacao porque lo tenemos lleno de pastizales subutilizadas en una tierra que son de las mejores del planeta el tema del camarón lo comprometimos duplicar la superficie que está en este momento produciendo en el estado y llegar a tres mil hectáreas de café con los yucas en la sierra de Perijal estos son proyectos que están caminando algunos de ellos en interacción con los ministros del área del rubro de cada una de las áreas que corresponden pero necesitamos solventar un problema presidente y no venimos a traerle solo problemas sino alternativas de solución en el Zulia no hay como en los últimos 50 años una inversión más grande en la infraestructura de producción de energía eléctrica que es fundamental para el desarrollo que lo que ha hecho el presidente Chávez y lo que ha hecho su gobierno eso es innegable nuestro adversario más fuerte no puede negarlo una generación una capacidad de generación que además tiene ahora la conexión de gas que supera los 1600 megavatios es de verdad impactante la capacidad que tenemos ahora con problemas por supuesto que tienen que ver otra solución otro logro que es indudable es que ya se contrató el cable sublacustre yo quiero recordar que tuvimos una lucha muy dura con el gobierno entonces del presidente Caldera y prefirieron lanzar el cable aéreo y dijeron los técnicos de corrosión de la universidad del Zulia no va a durar 20 años y en efecto antes de los 20 años se ha visto obligado a través de la CAF el gobierno que usted preside para contratar ese cable y se perdió la inversión aquella del gobierno de la cuarta república y estamos haciendo lo que recomendaban los técnicos en este momento ese es otro logro un tercer logro en materia de electricidad es el fin de la tercerización pero yo pienso que el paso siguiente y yo quiero plantearlo en este año bicentenario de Zamora es que dentro del concepto federalismo que manejamos de Zamora es que podamos interactuar más pedirle su confianza presidente para que podamos es parte de lo que le entregué hace un momento para que usted pueda revisarlo y podamos establecer una empresa subsidiaria de Corpo ELEC para la administración de la generación y el manejo de la energía en el sur y resulta se traba mucho el tema de que la toma de decisiones para los transformadores para el cambio para las compras tenga que hacerse centralizada presidente ese es un planteamiento que le estoy haciendo con el mayor afecto y con el mayor respeto para su estudio y para su evaluación lo segundo es el tema del agua y hay algunos estados que tienen la encomienda convenida del agua el planteamiento se lo estamos haciendo porque pienso son problemas que se concatenan hay fallas en el sistema eléctrico y se cae el sistema de impulsión de aguas de Tuleo de Marmelote o se cae el de la costa oriental y de verdad que tenemos en Cabima una situación dramática podemos solventarla si nos acordamos para aprovechar todos los logros y potenciarlos y nos comprometemos con este apoyo que le planteé a los zulianos en esta presentación y ahora públicamente lo hago para su evaluación y el del equipo de gobierno el otro tema presidente es el aeropuerto la gente se queja mucho del aire de la falla yo lo que le pido es que podamos concretar esa instrucción que usted dio y yo le garantizo que en 15 días tengo el aeropuerto funcionando y con el aire acondicionado como es y lo tengo al servicio de la propia comunidad del Zulia faltan solo detalles le dije al vicepresidente ejecutivo para que podamos concretarlo por otra parte me comprometí con algunas cosas que son más más de dinero presidente que de decisiones políticas concluir las 320 mil viviendas con que de los registrados del Zulia eso va a sumar a lo que usted decía ahorita la nueva inscripción del crecimiento vegetativo que hemos tenido los muchachos que se han casado pero concluir con usted esa es una garantía antes del 2019 esas 320 mil viviendas vamos en 197 gracias a la compañía y el acompañamiento y el apoyo del ministro Zuliano y amigo hermano de vivienda de Manuel pero ese es un compromiso que le establecimos como garantía a los Zulianos lo segundo es el tema de llevar la Lara Zulia hasta el límite Lara nosotros estamos terminando un tramo de 900 metros y en una semana y media máximo estamos listos para entregar casi 40 kilómetros de autopista que ellos no pudieron hacer en 12 años es una demostración de que la interacción y la relación favorece al Zulia y bueno tenemos el ejemplo usted nos transfirió la administración de las carreteras y lo estamos haciendo honestamente y lo estamos haciendo bien tenemos 800 trabajadores en los peajes en la limpieza en el mantenimiento en el bacheo la Lara Zulia es uno de los compromisos tenemos 7 carreteras interestatales concesionadas nos comprometimos ya lo había conversado con Estela y voy a ratificarlo con el nuevo gobernador para llevar para hacer una ampliación de la Falcón Zulia la Falcón Zulia ya no da y nosotros tenemos ya la ingeniería de detalle hasta el el límite larga que es el río Cocuiza un poquito más más acá de de Mauroa donde está la población de cooperativa Mauroa ese proyecto en conjunto lo habíamos planteado y se lo vamos a presentar como proyecto de inversión 2018 y finalmente la ampliación de la Machique Colón que también va como proyecto nos comprometimos a llevarla hasta Cerro Alto yo creo que esto en términos generales es lo que quería plantearle dos compromisos que están pendientes y además uno que para el cual le voy a pedir recursos en este momento pero que está listo la hemodinamia tenemos recibimos la semana pasada todos los insumos el arco en seis todos los materiales para resolver mil doscientos casos de gente con problemas del corazón catéter este todo todo lo que requiere eso se lo agradecemos profundamente presidente a usted porque es un beneficio demasiado importante para el Zulia tenemos el registro y vamos a comenzar las operaciones pero por otra parte el planteamiento de llevar adelante ya iniciamos un sistema de atención en traumatología de primera línea en el hospital más antiguo de América que es el hospital central de Maracaibo el hospital Urquinaona ya este es otro proyecto que vamos a presentarle dentro de lo que viene y aquí para el día de hoy son 19 proyectos lo resumimos así como muy muy rápido en obras de salud de urgencia en materia de salud en todos los hospitales incluido el de Cabima como me decía nuestro hermano Cabimero Néstor Reverol incluido el hospital de Cabima y unos recursos para entregar la próxima semana Dios mediante el Oncológico Zuliano le vamos a poner el nombre de Humberto Fernández Morán y porque por lo que significó estamos haciendo los trámites con la familia ya antes habíamos colocado a un distribuidor que hicimos ese nombre pero lo que significa Humberto Fernández Morán y a la Larrazulia presidente vamos a proponer le propuse a los Zulianos un nombre Manuel Manrique Manuel Manrique es un héroe cogedeño que se conoce poco de él pero fue el que planificó con el ejército de tierra por instrucciones de Bolívar y de Ordaneta la batalla final que confluye en la batalla del lago y por supuesto en la victoria y la toma de Maracaibo y la derrota final de los españoles esto es lo que le traigo ahora presidente y le agradezco de verdad recibirnos y este compartir igual a todos los hermanos gobernadores que están aquí bueno un aplauso que Dios bendiga del estado Zulia se vino elegante el gobernador Arias Cárdenas bueno muchas gracias comandante gobernador coronel Francisco Javier Arias Cárdenas todas las reflexiones que comparte verdad comandante Arias Cárdenas ha resumido en el transcurso de estas luchas de tantos años una experiencia única para gobernar el Zulia es el hombre que mejor conoce al estado Zulia y además ha ido madurando la visión del Zulia como región potencia motor de la Venezuela potencia una visión completa del desarrollo industrial agrícola agroindustrial tecnológico del desarrollo de las subregiones porque la vine trabajando ya desde hace mucho tiempo desde su primer periodo como gobernador en los años 90 hasta nuestros días de manera consecuente haciéndole seguimiento y además está conectado con toda la Zulianidad toda la región Zuliana y la identidad del Zuliano que es algo especial muy bonita en Venezuela el regionalismo no nos lleva a la separación además porque tenemos que tendernos las manos para cantar y bailar juntos así como cantamos y bailamos la gaita que era una música solo escuchada en el Zulia antes mucho antes hoy la cantamos bueno de punta a punta en todas las regiones del país así tenemos que aprender a conocer a querer la forma de ser de cada región a quererla los Zulianos bueno y hay sus regiones la forma de ser los marabinos la gente de la costa oriental la gente del sur del lago tienen su su forma la cañada de urdaneta yo conocí muy bien el Zulia entre los años 96 97 98 99 porque en esos años yo era el responsable político de el movimiento bolivariano revolucionario de los 200 y del nacimiento del movimiento quinta república para entonces entonces me tocó ir al Zulia y conocí profundamente su idiosincrasia la energía que tienen miren la fuerza eso debe ser por el calor pero es apabullante la fuerza del Zuliano y de la Zuliana y sin lugar a duda miren más allá de su posición política usted a esta hora de este día tiene que estar de acuerdo conmigo que el hombre que más conoce el estado Zulia que está mejor preparado que tiene los planes y la capacidad se llama Francisco Javier Arias Cárdenas comandante Arias Cárdenas así lo visualizo así lo creo y así es además un hombre espiritual ¿no? profundamente creyente en nuestro Dios en el Creador un hombre de oración y de acción como somos nosotros somos un pueblo de oración y acción lo cual le da algo muy especial ¿no? un devoto de la chinita una vez estuvimos juntos allá frente a la chinita pidiendo pidiendo por nuestra patria momento difícil por allá en el 2013 estuvimos frente a la chinita orando ¿te acuerdas verdad? orando frente a la chinita y fíjate las bendiciones son tan poderosas de la chinita que ahí vamos mira con la bendición de la chinita aquí vamos en batalla no es fácil el Estado Zulia es complejo pero el Estado Zulia ha estado en paz gracias a que gobierna la revolución y debe continuar en paz gobernado y dirigido por la revolución bolivariana el Estado Zulia es muy importante para el país y en el tiempo que lo gobernó los sectores opositores no hicieron nada lo que hicieron fue destruir compilar sumarse a todas las conspiraciones y ahí gobiernan Maracaibo la alcaldía más grande del país ¿verdad? la más grande y poderosa del país Maracaibo ¿y cómo está Maracaibo? le pregunto a los maravinos pónganse la mano del corazón ¿cómo está Maracaibo? ¿está mejor o peor? ¿han construido algo la oposición dirigiendo Maracaibo o han destruido? ¿cómo estuvieron los guarimbas? ¿quién apoyó las guarimbas en Maracaibo? y la destrucción y la quema y la muerte ¿quién la apoyó? ¿y quién garantizó la paz? que cada quien saque sus conclusiones esto es muy importante que cada quien saque su conclusión nosotros tenemos que ir con argumentos con la verdad con nuestras razones con nuestros sentimientos va abriendo camino viéndole a los ojos a todo el pueblo todos los días y yo al Zulia viéndole a los ojos le digo aquí estamos pues listos para desde el Zulia y con el Zulia seguir construyendo rectificando mejorando pero siempre con el pueblo unido del estado Zulia llamo a la unión del pueblo Zuliano con su alegría con su pasión con su calor con su fuerza para que el 15 de octubre tengamos una buena nueva y gran victoria de la candidatura del comandante Francisco Javier Arias Cárdenas que tiene un proyecto desde el Zulia que tiene un proyecto para el Zulia es muy importante muy importante tener un proyecto una visión clara de todas las regiones del país una visión clara de la potencialidad y meterse allí a dar a dar hasta que vayamos logrando la unión de toda nuestra Venezuela y que cada región vaya despuntando como región potencia aquí tengo ya casi para finalizar este lunes de regiones tengo el punto de cuenta con algunos de los temas que vamos a atender y aprobar los recursos el día de hoy recursos por el orden de los 49.892 millones de bolívares correcto entre otros recursos que venimos trabajando en primer lugar los recursos para garantizar el funcionamiento óptimo de los establecimientos de salud administrados por la Secretaría de Salud del Estado Zulia recursos para la salud 272 ambulatorios 32 hospitales 1114 consultorios populares 64 CDI 63 SRI y 3 CAC y del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo para esto me piden 42.996 millones de bolívares esto es muy importante recursos para la salud aprobado y que esto vaya directo a todo este sistema que por primera vez tiene el Zulia en su historia que tenemos que visibilizar más porque a veces hacemos hacemos sobre todo en el campo de la salud y no visibilizamos y después viene el enemigo de la patria los enemigos de la patria a manipular a manipular cuando todos los días estamos salvando vida atendiendo hombres mujeres niños casa por casa cosas que nunca se había hecho a veces nos acostumbramos a tener lo bueno y lo olvidamos y el que no cuida lo que tiene a pedir se queda cuidemos barrio adentro 100% cuidemos los CDI los SRI los CAP cuidemos el nuevo sistema de salud primaria secundaria de salud familiar eso hay que pensarlo cuidarlo y visibilizarlo visibilizarlo porque los enemigos de la patria sobre todo la oligarquía mediática cuando hay algo bueno que funciona lo invisibilizan como están invisibilizando es profesamente toma nota Ernesto invisibilizan todo lo que hace la asamblea nacional constituyente toda la obra que está construyendo y activando la asamblea constituyente poderosa asamblea nacional constituyente las televisoras la radio y la prensa burguesa lo ocultan lo censuran lo invisibilizan lo mismo han hecho con el sistema de salud todo el barrio adentro y a veces nosotros aportamos un poquito a la causa enemiga y también lo invisibilizamos no resaltamos lo principal lo bueno lo favorable lo importante tenemos que estar claros en nuestra política comunicacional informativa en nuestra palabra en nuestras prioridades muy claro por eso felicito al gobernador por solicitar estos recursos tan explícitos para todo el sistema de salud y eso hay que explicárselo al pueblo y en segundo lugar nos solicitan me solicitan 6.896 millones de bolívares para la culminación del centro oncológico del Zulia ubicado en el hospital general del sur 6.896 millones de bolívares para el centro oncológico oncológico aprobado y espero estar pronto en la inauguración de este centro de oncología del Zulia aprobado el Zulia felicidades camarada compañero amigos amigas bueno aquí están estamos ya una jornada de 3 horas 32 minutos 3 segundos exactamente en este momento necesaria los lunes uno se levanta motivado desde hace dos semanas con más motivación porque viene el encuentro cara a cara con los líderes las lideresas los gobernadores las gobernadoras de nuestras distintas regiones del país de los 23 estados del país muy importante todo esto la sesión escuchar asumir aprobar y luego ejecutar y lograr resultados son procesos que nos lleva a tener un país mejor sin lugar a duda nos lleva a tener un país mejor hoy 2 de octubre lunes 2 de octubre 2017 hemos tenido la tercera jornada de el lunes de regiones lunes de gobierno regional importante debería hacerle una gaita a los lunes de gobierno regional una buena gaita para que agarremos fuerza hay un tema muy importante atención todos los estados del país hay un tema muy importante que ha surgido al calor de los lunes de gobierno regional dado que se inicia un nuevo periodo 2018 2022 correcto 4 años he recibido la propuesta de varios gobernadores entre ellos el gobernador del Yara Cui y de varios de los líderes para un plan especial de la gran misión vivienda Venezuela para los jóvenes para la juventud ¿por qué? porque la gran misión vivienda Venezuela tiene su su censo el carnet de la patria ya tiene el censo establecido a quien darle la vivienda pero vienen surgiendo matrimonios parejas familias nuevas de jóvenes de 20 18 25 años 30 35 y es un tema que me cuentan y yo también lo vivo se lo encuentran en cualquier esquina de cualquier ciudad o barrio de Venezuela el joven con su cartica con su carnet me acabo de casar o acabo de tener un niño no tengo donde vivir ¿cómo hago? entonces uno tiene que agarrar el tema te lo resuelvo te ayudo por eso yo orienté una reunión el día de hoy entre los constituyentes jóvenes la constituyente juvenil y el ministro Manuel Quevedo yo quiero que en un minuto el ministro Manuel Quevedo me diga las orientaciones que han surgido del plan gran misión vivienda juvenil 2018-2022 y yo les entrego a cada uno de ustedes gobernadoras gobernadores líderes lideresas les entrego en sus manos regionalizar el carnet de la patria y llevar a la juventud el plan 2018-2022 ustedes se convierten en mis ojos mis oídos y mis manos para este nuevo plan dirigido a la juventud venezolana ¿qué me puede decir el ministro Quevedo? por favor Sí, mi comandante en jefe con la juventud hemos tenido grandes avances hasta la presente fecha hemos atendido del casi un millón ochocientas mil viviendas que estamos próximos a entregar en los próximos días el 34% ha sido para matrimonios jóvenes juventud que ha estado inscrita en el censo de la gran misión vivienda de Venezuela pero en su gran mayoría han sido de esta juventud que han estado en las condiciones económicas más precarias y por supuesto hemos estado recibiendo siempre la solicitud de la juventud para ir incrementando la primera medida que usted había tomado antes de este plan especial fue aumentar el porcentaje a un 40% ahora nosotros disponemos de los terrenos tenemos los terrenos en todos los 23 estados del distrito capital donde atender con proyectos especiales modernos con creatividad innovadores a la juventud venezolana han querido participar estos constituyentistas en estos proyectos les abrimos las puertas en el ministerio estamos listos para regionalizar y avanzar con todo este esfuerzo así que la juventud de elevar a este 40% y yo pienso que incluso un poco más porque es la juventud la que se encuentra en mayor vulnerabilidad hay que hacer una especial mención mi comandante jefe la juventud venezolana que está empezando que tal vez no tiene como dirían en el mercado capitalista un récord económico crediticio para tener acceso a una vivienda se ve limitada en un mercado capitalista es casi el acceso diríamos nulo la gran misión vivienda venezuela les ha abierto las puertas el 85% de estas casi 1.800.000 familias se encuentran clasificadas entre en todo su conjunto del entorno familiar de un salario a tres salarios mínimos es decir que nuestra focalización ha estado en asistir a las familias de menores recursos generalmente una familia que se está constituyendo jóvenes a veces como la explicación que daba la muchacha el día de ayer en la actividad de Yaracuy bueno incluso en planificación que tienen planificado casarse bueno no tienen no tienen no tienen el acceso a través de un mercado capitalista la gran misión vivienda venezuela dispone de lo que es el vértice financiero con créditos que incluso prevé estos créditos plazos que le dan a ellos garantía hasta un año le podemos suspender hasta dos años le podemos dar subsidios especiales en las primeras etapas del crédito así que le ponemos a la disposición ya nosotros todo esto lo veníamos avanzando con el ministro Mervin Maldonado en aquel momento ahora lo estamos afianzando con Pedro Infante creemos que con toda esta fuerza la juventud venezolana se incorpora con fuerza en la gran misión vivienda venezuela de acá al año 2019 bueno hay que apretar la mano duro y los constituyentes jóvenes yo le he entregado el protagonismo a la constituyente junto a los gobernadores y gobernadoras de este plan de vivienda ustedes creen que se podría hacer construir una sola vivienda con un gobernador opositor en cualquier estado del país haga su reflexión desde donde usted me escucha de donde usted me ve compañero compañera compatriota que ha pasado en el estado Miranda cuantas viviendas ha construido el señor este como se llama el vago cuantas viviendas ha construido díganme ustedes toquense el corazón ni una ha construido un plan que empezó y abandonó además de rancho por rancho construía 30 metros cuadrados sin terminar y lo entregaba en lo que llaman obra limpia y después entregaba un cheque que era una estafa ahí está demandado por estafa iba a ir preso por esas estafas que le hizo al pueblo ¿cuantas viviendas ha construido mi amigo el gobernador saliente del estado Lara cuantas díganme ustedes ni una yo le digo a la juventud bajo ningún aspecto puede gobernar ningún estado del país ninguno de estos señores de la derecha que solo llegan allí por ambiciones por grupo y no se preocupan por el pueblo por la juventud por nadie para continuar la gran misión vivienda Venezuela necesitamos gobernadores y gobernadoras patriotas comprometidos comprometidas y articulados al plan de la gran misión vivienda juvenil mire eso es una realidad como que mañana va a amanecer a las 6 de la mañana pues como que sale el sol cada día es una verdad como que sale el sol cada día hace falta necesitamos gobernadores y gobernadoras que asuman este plan 2018-2022 para avanzar sobre los 3 millones de viviendas a nivel nacional y estoy seguro después del 2019 rumbo a los 4 o 5 millones de viviendas o más ya tenemos la maquinaria para la construcción de viviendas y tendremos que seguir la meta que nos dejó el comandante Chávez fue 3 millones de viviendas la primera meta que él había establecido era 2 millones de viviendas pero después se hizo un censo y el carnet de la patria nos ha arrojado la necesidad de ir a una meta superior pero estamos en la planificación y el plan así lo estoy visualizando clarito el plan del futuro de la gran misión vivienda venezuela es el plan 2018-2022 de la constituyente de vivienda juvenil para llamarlo de alguna manera ese es el plan si la juventud de verdad aspira a cumplir su sueño de tener un techo seguro una vivienda y desde allí construir su felicidad solo con nosotros se puede y este es el plan está listo pues ha nacido el plan gran misión vivienda constituyente y por favor yo le pido a los ministros ministro que veo compañero vicepresidente yo le pido a los vicepresidentes de gobierno a los ministros que se pongan en contacto en sintonía y en trabajo con la asamblea nacional constituyente la constituyente es la prioridad por el poder el gran poder del país está en la asamblea nacional constituyente conectarnos a la fuerza de la constituyente juvenil de la constituyente de las mujeres de la constituyente de la educación de la constituyente cultural de la constituyente de la clase obrera conectarnos allí para ir enriqueciendo toda la fuerza que necesitamos bueno ya estamos terminando yo voy saliendo dentro de una hora dos tres horas después de terminar un conjunto de reuniones voy saliendo a una invitación que me han hecho desde la federación rusa el presidente Vladimir Putin voy a un evento internacional de energía Venezuela es invitada especial al evento mundial de energía que se va a desarrollar en Moscú y San Petersburgo además de participar y tener contacto con inversionistas empresarios jefes de estado jefes de gobierno en esta cumbre mundial de energía voy a tener una reunión de trabajo muy importante con el presidente Vladimir Putin muy importante para el futuro de la cooperación financiera tecnológica agrícola comercial militar entre Rusia y Venezuela voy a estrechar profundamente con esta jornada de trabajo en Rusia las relaciones con el presidente Vladimir Putin con el gobierno de Rusia con el pueblo ruso relaciones de cooperación de hermandad de complementaridad de desarrollo conjunto relaciones de ganar ganar entre una gran potencia como Rusia y una Venezuela potencia de futuro como es nuestra amada república nuestra amada patria Venezuela también voy a visitar a el presidente Lukashenko en Bielorrusia hemos venido reactivando la comisión mixta retomando un conjunto de temas de cooperación en materia de vivienda en materia de desarrollo agroindustrial en materia de intercambio comercial con Bielorrusia saben ustedes que Bielorrusia bueno se inició una fase muy importante que vamos a retomar con mucha fuerza de cooperación de hermandad de un país estable fuerte poderoso amigo de Venezuela y también voy a presidir y a participar en la comisión mixta intergubernamental entre Turquía y Venezuela voy a encontrarme en el marco de la comisión mixta para revisar el mapa de cooperación que se va abriendo cooperación en el campo financiero comercial energético agroindustrial industrial militar en todos los campos con Turquía Turquía uno de los países emergentes de este siglo XXI un país poderoso con una historia larga también y con el cual hemos venido explorando trabajando y creando nuevas fórmulas de trabajo de cooperación en el campo del intercambio aeronáutico el vuelo Estambul-Venezuela que está funcionando perfectamente abriéndole caminos a Venezuela en relación de respeto de igualdad con los países con los gobiernos y abriendo campos de cooperación necesarios para el fortalecimiento de nuestra amada Venezuela de la Venezuela potencia así que voy saliendo en unas horas como toda la gira es una gira de alto interés estratégico para el futuro de Venezuela como toda la gira es una gira intensa relámpago nos veremos en los próximos días para continuar la agenda de trabajo permanente la visita a las regiones la inauguración de obra desde allá estar en contacto con el vicepresidente Tarek El Aysami con los vicepresidentes de gobierno con los ministros que se quedan con una agenda intensa ustedes compañeros compatriotas bueno acelerar la marcha acelerar la marcha acelerar el trabajo a fortalecer la maquinaria del 4x4 la movilización la motivación del pueblo y a construir con fe los escenarios de victoria que nos esperan el 15 de octubre y más adelante del 15 de octubre ha regresado el camino de la victoria de la revolución bolivariana tengan ustedes mucha fe mucha firmeza mucho patriotismo y mucha dedicación mucha dedicación quiero quiero ratificar las expresiones de condolencias y solidaridad con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos fueron sorprendidos por un ataque criminal asesino terrorista en la población de Las Vegas estuvimos viendo los reportes de televisiones internacionales más de 58 personas fallecidas asesinadas más de 500 heridos las imágenes son verdaderamente terroríficas en el marco de un concierto fueron atacadas dicen los cables internacionales que fue capturado su responsable directo y que las investigaciones siguen su marcha toda nuestra solidaridad toda nuestra condolencia repudiamos el armamentismo la violencia el terrorismo en todas sus formas hace falta construir una cultura de la vida una nueva humanidad hace falta echar bases para el respeto entre los seres humanos las relaciones no se pueden basar en la amenaza de la fuerza en la amenaza del uso de la fuerza en el uso de la fuerza en la amenaza militar del uso de las armas yo te disparo tú me disparas y vamos a dispararnos y a destruirnos todos esa es la cultura de la muerte que lleva al terrorismo que lleva a la violencia que el dolor de esta familia el dolor del pueblo de Estados Unidos sirva para la reflexión profunda de que humanidad queremos construir hacia donde queremos dirigir los valores de las generaciones futuras condeno todo tipo de violencia de armamentismo y de terrorismo venga de donde venga sea su fuente la que sea y pedimos justicia pero la primera justicia que pedimos es la justicia de relaciones humanas de respeto de solidaridad de afecto entre los pueblos del mundo así que toda nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica lunes de regiones lunes de inicio victorioso del año escolar 2017-2018 3 horas 50 minutos 30 segundos vale la pena dedicarle la vida entera a hacer la revolución a amar al pueblo y a construir la patria solamente me queda decirle con amor voy a la gira y vuelvo pronto sigan la marcha sigan en victoria y con nuestro grito de siempre hasta la victoria siempre que viva Venezuela que viva los candidatos de la patria buenas noches Venezuela gracias la revolución bolivariana y el aguerrido pueblo venezolano se preparan para consolidar su victoria número 22 en las venideras elecciones de gobernadores el próximo 15 de octubre estos son días en que cada candidata y cada candidato para la elección de gobernadores recibe la orden y es una orden directa del presidente Nicolás Maduro que cada candidata y cada candidato levante una sola bandera la bandera tricolor con ocho estrellas de Sebastián Francisco de Miranda nosotros los candidatos y candidatas de la patria le ofrecemos esta victoria a nuestro comandante eterno en honor a él vamos a salir a las calles a votar que nadie que nadie se quede en casa tenemos una maquinaria super poderosa que nos llevó al triunfo de la asamblea nacional constituyente asumimos colectivamente esta tarea hermosa que nos han dado de recuperar el estado Miranda de recuperar su economía de recuperar su seguridad de recuperar la vida de recuperar la paz invitamos a todos los mirandinos y las mirandinas a mirar el futuro a mirar un futuro hermoso de encuentro de paz de vida de solidaridad vamos a entregarlo todo para recuperar el estado Miranda un abrazo para todas y todos quiero comprometernos con el presidente Maduro a que no dejaremos rincón del estado Anzuate mi presidente donde no toquemos el alma la conciencia y los tuétanos de cada hombre y de cada mujer del pueblo vamos entonces a las próximas elecciones en un octubre de victoria que viva Chávez que viva la patria venceremos camaradas cuenten ustedes que saldremos en cada rincón en cada municipio de este territorio bolivariano y chavista a dar la vida por la patria a dar la vida por ayudar a esta revolución y por ayudar a nuestro presidente Nicolás Maduro no descansaremos hasta dar esta batalla y consolidar el triunfo hemos arrancado con pie firme como dice el dicho el que pega alante pega dos veces y esta unión perfecta del polo patriótico es la garantía o una de las garantías del triunfo en esta batalla hasta la victoria siempre camarada el 30 de julio fue una gran batalla y la que viene para octubre tiene que ser determinante para lograr la fortaleza de una revolución que Dios lo bendiga a todos que viva la patria se oye se oye un estrépito ensordecedor de las fuerzas patrióticas que marchan con la bandera de la paz de la victoria de la moral y del ejemplo a una victoria contundente el próximo octubre que vamos a convertir sin ninguna duda el estado uno de los estados más revolucionarios del país para de esta manera seguir acompañando al presidente Nicolás Maduro para seguir acompañando el legado de Chávez y para seguir acompañando nuestro hermoso pueblo cuenten con el gobierno del presidente Nicolás Maduro cuenten con el gobierno revolucionario que comience en octubre para que construyamos la amazona del futuro cuente presidente comandante en jefe Nicolás Maduro que Bolívar tiene revolución para rato porque entre todos dimos una demostración de que Venezuela no solo quiere la paz sino que defiende la paz máxima lealtad para trabajar de la mano con el presidente Nicolás Maduro con el pueblo y con esta plenipotenciaria asamblea nacional constituyente para seguir garantizando esta tierra de paz de victoria y de prosperidad con el pueblo de Alí Primera de José Leonardo Chirino de José Facamejo venimos también aquí a decirle al padre de la patria y al comandante Hugo Chávez que el falcón que haremos con el pueblo que somos y vamos a la victoria de octubre pueblo de Venezuela que viva la revolución bolivariana en Apure asumimos el compromiso de preservar todos los espacios para la revolución bolivariana Chávez vive juramos lealtad compromiso con nuestro querido pueblo de Aragua la Aragua potencia la Aragua productiva que viva el pueblo venezolano que vivan los hombres de Bolívar de Chávez presidente Nicolás máxima lealtad venceremos suéltense por Venezuela suéltense por cada calle suéltense por cada camino y obtenida la victoria vuelvan frente a Bolívar a agradecerle y a rendirle cuenta de la más hermosa victoria que el pueblo de Venezuela se merece independencia y patria socialista ¡Venezolano! ¡Venezolano!